Bueno, vamos a empezar un poquito la clase. Quería hacer algún comentario sobre la tarea porque me han preguntado algunas personas y he visto que... Quiero ver si está por aquí porque me están escribiendo de hecho. Listo. Bueno, varias personas completaron la tarea. Muy bien, de hecho. Y yo sé que es muy difícil porque... No sé, es como cuando a mí me empezaron a hablar de APS, de determinación social de la salud, de morbimortalidad... Y yo estaba como viendo colores, ¿verdad? No entendía nada, absolutamente nada. Y ahora pues me vengué y les puse a buscar servidores, memorias, cosas en la nube. Conceptos que, por supuesto, para ustedes eventualmente son bastante lejanos y que, pues, indudablemente les supuso cierta dificultad a la hora de comprender y de poder buscar adecuadamente la respuesta a la tarea. El simple hecho de intentarlo definitivamente ya era más que suficiente como para poderlo tomar en cuenta y, de hecho, ha habido algunas personas que han sido bastante prolijos en la completitud, ¿verdad? Y efectivamente aportaron, buscaron los costos tanto en la nube como si fuéramos a un proveedor local a comprar un servidor, comprar un OPS, comprar un RAC con todo detalle, ¿verdad? Y buscaron cotizaciones y todo, de verdad. Era lo que se pretendía, ¿verdad? Hacer un poquito del esfuerzo y valorar, sobre todo, cuánto cuestan las cosas. En general, por lo que yo pude ver, casi todos coincidimos con los datos que eventualmente se buscaron y es que, si bien la nube es algo muy confortable y me quita bastante peso de encima a la hora de tener que administrar equipo sofisticado y tener el ambiente adecuado para eso, es más cara. Definitivamente. Es más cara. Número uno. Y número dos. Es un gasto corriente. No es algo que yo pueda anticipar. Es algo que va cambiando a lo largo del tiempo y que me vincula a un proveedor en general, ¿verdad? Entonces, eso, pues, puede tener algunos disgustos a medio y largo plazo. Y el problema con las cosas que uno hace en casa, pues, es que necesita personas, necesita talento, en este caso de ingeniería en informática, de tecnologías, que sepa, que sepa y que sea suficientemente responsable como para poder administrar este tipo de infraestructura que, como les comentaba en la lección anterior, pues, es de misión crítica, ¿verdad? Es la misión más crítica que puede tener cualquier sistema informático, la salud. Definitivamente. Entonces, a veces eso no es tan fácil de encontrar a esas personas. Entonces, siempre hay que valorar un poco las cosas en función del contexto, ¿sí? Pero en general, en general, la verdad es que suele salir más barato, sobre todo considerando cuánto cuesta contratar a personal técnico cualificado en El Salvador, ¿sí? Que lo hay. Afortunadamente lo hay. Tenemos dificultades en ese sentido porque no hay mucho trabajo en el ámbito de las tecnologías. De hecho, hay otros países de la región, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, que están llevándose a la gente, a El Salvador, porque son más atractivos. Pero en El Salvador se produce suficiente cantidad de recursos humanos cualificados en este aspecto y, por tanto, los salarios son bastante asequibles como para que un establecimiento de segundo nivel, como el que yo les propuse, pueda tener un equipo de informáticos, informáticas, suficientemente cualificados como para poder administrar este tipo de tecnologías. Así que mi recomendación en general, si les toca asumir algún desafío similar, bueno, primero, por supuesto, asesórense. No tomen decisiones así nomás. Busquen personas que no... Es una locura. ¿Hola? Dígame. No. Ah. Disculpe, pensé que estaba hablando a nosotros. Busquen a la gente que les pueda asesorar y que no tengan conflictos de interés. Eso es muy importante en todos los ámbitos, pero en el tecnológico también, ¿verdad? Porque si estás hablando con alguien que le va a tocar administrar esa tecnología, puede que tenga algo de sesgo. O si es alguien que te les quiere vender, por supuesto, va a tener algo de sesgo, ¿verdad? Entonces, lo importante en esos casos, si son implementaciones muy grandes, muy costosas, muy difíciles, muy complejas, vale la pena incluso pagar una pequeña consultoría a alguien que nada que ver y que te diga exactamente lo que necesitas. Que te haga un buen diagnóstico y así, por ejemplo, hacen los bancos en este caso, sobre todo el Banco Interamericano de Desarrollo. Cada vez que tiene que hacer algún tipo de implementación en base a los préstamos que proporciona a diferentes países, siempre contratan a personas que de alguna manera aporten un criterio objetivo a la hora de hacer este tipo de selecciones y de orientaciones. Lo mismo les recomiendo yo a ustedes. Ahora, eso es con respecto a la valoración sobre la tarea, pero algunas personas han tenido algunas situaciones ahí un poco particulares con el tema de que la tarea se cerraba a las 12 de la noche de hoy. Pero a las 12 de la noche de hoy es las 00, o sea que se cerraba ayer, el minuto después de las 23.59. Entonces, han tenido algunos problemillas para poderla subir y sin embargo la han hecho. Entonces, como no puedo hacer una excepción individual, porque eso sería completamente injusto, les voy a permitir que puedan subir la tarea porque faltaron bastantes de ustedes y probablemente por este motivo lo dejaron parado quizá. Entonces, les voy a permitir que puedan subir la tarea a más tardar mañana a las 23.59. No les puedo dar más tiempo porque en esta semana les voy a dejar otra tarea, aunque eventualmente una parte la puedan avanzar el día de hoy. Yo les recomiendo, de hecho, que la avancen hoy con lo que van a ver y si algo se quedan así, se quedan medio perdidillos, ¿cómo se hace? Porque yo les voy a demostrar cómo se tiene que hacer la tarea. Vamos a intentar subir la grabación a la mayor brevedad para que la realicen. Se va a hacer en la plataforma de GISTOS. De hecho, ya está publicada, seguramente ustedes ya han sido curiosos y curiosas y ya fueron a ver qué era. Entonces, eso es para esta semana, entonces no quiero que se les acumulen las dos tareas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si alguien la quiere hacer o la quiere incluso completar, también puede completar, no hay ningún problema, porque hay algunas personas que solo pudieron hacer una parte, por ejemplo, o no pudieron buscar los costos de la nube o no valoraron qué tan bien, qué tan mal. Yo en las calificaciones les he puesto algunos comentarios a quienes no alcanzaron ese es el nivel que yo eventualmente esperaba de comparación. Entonces, no tengan ningún problema, ya que se amplía un poco el tiempo para todos y todas, pues tienen la posibilidad de volverla a subir, ¿verdad? No hay ningún problema, se la quieren completar. Solo me avisan, por favor, para que se las vuelva a evaluar. Si van a hacer eso, me ponen un mensajito en el chat. Y listo. Dicho eso, pasamos a la lección del día de hoy. Es completamente diferente. Hoy sí van a estar ustedes como peces en el agua, porque vamos a hablar de temas de salud, sobre todo. De gerencia. Solo les pongo la presentación y les comparto la pantalla. Un segundito. Y a compartir. Sí, pero son unos cuantos pasitos para lograr esto. Con todo el sonido. Ok. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Excelente. Muy bien. De acuerdo. Bueno. Hablamos del tema legal, ¿verdad? De todo el marco normativo, que es fundamental para poder hacer algo en condiciones sin meternos en un gran lío. Hemos hablado de la infraestructura, de toda la que son, al final de cuentas, estamos hablando de gerencia basada en tecnologías. Definitivamente teníamos que ver cómo funcionan las tecnologías en el mundo presente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de herramientas de salud. Y tercera semana, pues vamos a meternos en las que probablemente son las herramientas más fundamentales para la gerencia. No estamos hablando de la operación propiamente dicha. No estamos hablando de las funciones de vigilancia, que también son otra área importantísima. No estamos hablando del primer nivel, por ejemplo, de lo que es determinación social. No estamos hablando de salud ambiental, sino de herramientas que son imprescindibles para poder dirigir, ¿de acuerdo? En todo sentido, tanto desde el punto de vista más administrativo, como desde el punto de vista sanitario. Y es un gran desafío, porque para que estas herramientas funcionen, definitivamente necesitamos muchos datos, ¿ok? Entonces son, y lo vamos a ver en las diapositivas, son la cúspide de todo un sistema de información en salud, asistido con tecnologías, información y comunicaciones. Entonces yo les voy a mostrar algunas de esas herramientas, y un poco los principios en los que se basan, ¿de acuerdo? Nada muy tecnológico, todo más bien orientado a la práctica y a cómo funcionan las cosas. Esta es una frase bastante conocida en el mundo de la inteligencia de negocios, y se llama así, inteligencia de negocios, aunque nada que ver con la administración de empresas, ¿ok? Generalmente tenemos un apetito enorme por datos, ¿sí? Por tener suficientes datos que se constituyen después en información y que me permitan a mí después tomar decisiones a partir de esa información, ¿ok? Pero una cosa es tener una masa de datos y otra cosa es tener la capacidad para poderlos procesar. Y todavía más complicado es tomar decisiones efectivas a partir de toda esa masa de datos, por muchos motivos, ¿sí? Por falta de completitud, por calidad, por oportunidad, porque muchas veces los datos no llegan en el momento que yo los necesito, y simplemente por desconfianza en general, porque a veces los datos me dicen cosas que son absolutamente dispares con la experiencia previa que yo puedo tener o la intuición que puedo tener, ¿sí? Y eso es duro, porque no sabes a quién hacerle caso, si a tu propia visión de las cosas o a lo que te están diciendo en los datos que te presentan, en primer lugar. Y por último, y más, si me permiten la expresión folclórica, cuando resulta que los datos dicen algo que no es políticamente admisible. Eso es todavía peor. Y sucede, mucho. Yo lo tuve que ver, en varias ocasiones. Y eso que era, digamos, un periodo en el que la transparencia, o por lo menos la divulgación de lo que se obtenía, pues era un poquito, digamos, más admitido, ¿verdad? Que es lo que es hoy en día. En el Salvador. Pero chocaban, chocaban muchas cosas, muchas cosas que a mí realmente me pusieron a dudar, un poco sobre el papel que eventualmente se estaba haciendo, ¿verdad? Y al final, pues eso acabó pasando factura a nivel electoral. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy concreto, el abastecimiento de los establecimientos del Ministerio de Salud. ¿Cuándo vieron ustedes que estuvo publicado? ¿Cuánto y de qué había abastecimiento en los establecimientos de la red del Ministerio de Salud? Tanto en el primer nivel como el segundo o el tercer nivel. Nunca se publicó eso. Había un reportito por ahí, ¿verdad? Que daba un porcentaje de abastecimiento. Pero jamás se fue específico de, hay tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, la programación de compras es esta, 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 estamos cubiertos para tanto tiempo, jamás. ¿Y los datos se tenían? Sí, los datos estaban ahí. ¿Y la sociedad civil pidió que se publicaran? Sí. Por supuesto que se pidió a través de la iniciativa por el gobierno abierto, o sea, incluyendo entidades externas. ¿Y se hizo el desarrollo informático para poder publicar a todo el mundo esa información? Sí, se hizo ese portal. ¿Nos dejaron publicarlo? No. Faltaron algunas enzimas de voluntad política, por ahí. Esa es la realidad. ¿Ok? Nos gusta, no nos gusta, a mí particularmente no me gusta, pero esa es la realidad. Tenemos muchos datos, tenemos mucha iniciativa, mucha voluntad, hasta cierto punto. ¿Sí? Luego después resulta que las organizaciones se comportan de maneras misteriosas. ¿Sí? A veces no, no siempre como nos gustaría. Pero el asunto es que es necesario tener este tipo de herramientas para poder tomar decisiones. De hecho, nuestras autoridades, independientemente de que no hubiera una divulgación al público de eso que les acabo de contar, sí les servían infinitamente esos datos. ¿Por qué? Porque el dinero que había para compra de medicamentos e insumos médicos era limitadísimo. Extraordinariamente limitado hasta puntos insospechados. Como decía, pero ¿cómo es posible que estamos, disculpen, pero en esta lipidia para comprar lo mínimo que necesitan los establecimientos sanitarios para poder trabajar y atender a la población? ¿Entonces qué pasaban? Pues ahí dejaban de comprar esto para poder comprar lo otro y así iba. Con estos datos, pues obviamente pudieran tomar algunas decisiones un poco más certeras de cómo se tomaban en las gestiones anteriores. que era directamente así como al fin marín, ¿verdad? A ver qué comprábamos cuando salía tal establecimiento que ya no tenía y no podrían cubrir porque nadie más tenía, pues ahí iban y compraban cuando se podía y así, ¿verdad? Ahora, ya después no, ya desde que se implementaron algunas de las herramientas, sobre todo el Sistema Nacional de Abastecimiento, eso cambió radicalmente. En fin, la cuestión es que estos sistemas son muy importantes para tomar decisiones y por supuesto obviamente para cuestiones de atención al público. Veamos un poquito el porqué ya más en concreto. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente cuando nos dicen, no, mira, no estamos alcanzando algunos objetivos de los que nos hemos marcado como establecimiento a nivel de gran organización, porque uno siempre planifica. No me van a dejar mentir. Ya sea más formal o menos formal la planificación estratégica, normalmente cualquier autoridad que se pone al frente como director o directora de un establecimiento, planifica. Dice, a ver, yo tengo que atender tanta población, tengo estos recursos humanos, tengo estos recursos financieros, este presupuesto, tengo esta cantidad de insumos médicos y de medicamentos, tengo esta necesidad de equipamiento, y te marcas objetivos, objetivos que tienes que alcanzar. Que tú mismo te los pones, a veces tú mismo te pones la soga al cuello, porque te pones un objetivo que jamás en tu vida lo vas a lograr y entonces vas y te frustras. Pero bueno, para eso están las metas, ¿verdad? Para lograrlas. Entonces te pones las metas y no las cumples, o las cumples apenitas, y luego tienes que pensar por qué. Si no sabes los porqués, jamás vas a poder resolver esa diferencia entre lo que alcanzaste y lo que querías. Entonces, primer punto, primer clavo que necesitas para poder, para implementar una herramienta de gerencia de datos o de inteligencia de negocios en salud. Necesitas saber por qué, para tener certeza de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Otro punto importante, es que a veces sí hay muchos, muchos sistemas que permiten producir la masa de datos que necesito para tomar decisiones, pero luego no sé qué hacer con ellos. No sé ni idea qué hacer con ellos. No hay una cadena en la que yo diga, bueno, sí, en la consulta externa en este momento se están atendiendo tantos pacientes, se está proporcionando esta cantidad de medicamentos para tener esta cantidad de enfermedades, ¿verdad? O de dolencias. Pero, ¿y en qué momento yo puedo atar eso con la programación de compras, por ejemplo? Se están produciendo un montón de datos en el expediente clínico, electrónico, imaginemos que tenemos eso, pero luego eso no llega al final, donde yo tengo que tomar decisiones para ver cuántos médicos y médicas necesito atendiendo para que la atención sea adecuada para el público. Los medicamentos y los insumos que necesito, toda esa información al final tiene que llegar a partir de esa masa de datos, pero ahí se cortocircuita de alguna manera. Otra cuestión muy importante, si resulta que los datos no tienen consistencia, o sea, no son realmente suficientes en cantidad, por ejemplo, le faltan, eso nos pasó a la hora de poder tomar decisiones, por ejemplo, en el primer nivel de atención, con la ficha familiar. ¡Qué bonita la ficha familiar! ¡Qué potente la ficha familiar! Una maravilla de la técnica, incluso por el tema de la implementación de tecnologías móviles y demás. Sí, pero solamente están los equipos comunitarios de salud familiar de los ciento y pico municipios más pobres del país. ¿Y el resto qué? No necesita nada. Están perfectos. No. Los equipos llegaron hasta donde llegaron porque no alcanzó la cobija para tener suficiente personal. y todavía más. Sobre todo estaban desplegados en las zonas rurales. Las zonas urbanas, sobre todo los ambientes precarios de las zonas urbanas, ¿qué ondas? Entonces, puedes tener datos preciosos, pero no son suficientes, no son representativos. ¿Ya? Y otra cosa que también pasa mucho, mucho, muchísimo, sobre todo cuando los datos no los meten directamente quienes los producen, es que no son confiables. Y ha pasado un montón de veces. Bueno, de hecho, hay anécdotas bastante graciosas, aunque no es para reírse, ¿verdad? de situaciones muy críticas que se han producido en el Ministerio de Salud, sobre todo en Epidemiología, Vigilancia de la Salud, porque de repente en el Simó aparecía algún diagnóstico que nada que ver, tipo que hubo, no sé, no recuerdo por qué, la doctora Natalia Carpio nos contaba esa anécdota una vez, que no sé qué pueblo, me parece que era Jiquilisco, no me acuerdo bien, pero habían puesto que había un caso de ébola. Pero era porque el digitador se había equivocado, o sea, bueno, no es que se había equivocado, es que no, es que no había sabido leer, perdón, para los que son doctores y doctoras, el jeroglífico que el doctor puso en el registro diario de consulta. Y entonces se equivocó con el código del CIE10 y puso lo que entendió. Y se fueron para allá todos los de vigilancia sanitaria pensando que había un brote de ébola. Es la chiste, ¿verdad? Es la risa, pero, pero, o sea, pongámonos, ¿verdad? Que eso no, eso no debe pasar. Y, y claro, el problema más grave es que, bueno, eso venía por el Simó y en todo lo que se digita, se repasa, se evidencia en ese tipo de casos, pues pasa un poquito de tiempo. De hecho, ha habido, hubo bastante aceleración en el ingreso de los datos y demás, pero siempre eran de dos, tres semanas o así, ¿verdad? No sé, nunca estaban al día con lo que se producía en la semana porque es un montón de información a digitar. Algo, algo verdaderamente rudimentario que a mí me desagraba mucho también que se hiciera. Pero no había de otra porque el expediente clínico electrónico estaba lejos, lejísimos, era una utopía en aquel momento. Entonces, claro, la gente se estresó mucho porque cuando pasan semanas desde que sucede el caso hasta que alguien llega a verificarlo, híjole, puedes tener una epidemia ya desatada, ¿verdad? entonces no es fácil. Con este tipo de herramientas cuando hay fluido los datos van de un lado a otro como se espera entonces las cosas van mucho mejor y por supuesto se puede actuar en salud de manera muchísimo más efectiva. Otro punto muy importante y que nos pasaba mucho, híjole, ahí estaba un montón de gente, asesores sobre todo en los viceministros, la ministra haciendo reportes y les costaba un montón porque ahí estaban a puro excelito intentando hacer reportes o incluso llamándonos a nosotros de informática para que les apoyáramos para hacer un simple reporte eso es indicador de que algo no está bien porque en estos momentos herramientas para hacer reportería bonita como las que vamos a usar hoy híjole, ya están inventadísimas, no tenéis que estar tú picando pie o con cualquier otra herramienta con tabloco o lo que quieras sacando gráficas que tendrías que hacerlas tú así en un 2x3 entonces si eso es así necesitas este tipo de herramientas aquí está la otra parte que les decía que a veces tienes que llamar a tu chero hey mira ayúdame porque me ha pedido el ministro me ha pedido la viceministra no sé qué que le ayude a poner tal cosa y tú pero yo estoy programando yo estoy en otras cosas estoy administrando la base de datos cómo es posible que tú necesites que yo te apoye para eso y de verdad por ejemplo para este tema de abastecimiento ahí se llevaban a nuestra compañera Mayra que era la administradora del SINAP para ayudarles a hacer los reportes de abastecimiento pero bueno qué barbaridad y no es una cuestión de incapacidad de las personas que los hacen porque generalmente todo el mundo sabe usar ofimáticas sin problemas ¿verdad? hay gente que tarda más hay gente que tarda menos pero el asunto es cómo es posible que tú no seas capaz de sacar adecuadamente los datos del sistema y poder hacer el reporte que ocupas eso significa que hay algo que no está bien informáticamente hablando no es falta de capacidad de las personas que necesitan el reporte y que por tanto alguien tiene que apoyar es que no el sistema no está dando directamente lo que se necesita ¿ya? este tipo de herramientas tiene que darle a uno la funcionalidad necesaria para que yo pueda hacer reportes no simplemente darle un botón y que salga reporte eso se hace cualquiera sino que sean suficientemente flexibles como para que yo sin necesidad de apoyo pueda ver cómo hago para sacar el reporte que necesito en ese momento si no tiene esa flexibilidad el sistema le falta ¿ok? le falta un reporte y bueno Ingeniero y en ese caso ¿no aplicaría para las personas por ejemplo que ya son como un poquito yo siento que a los jóvenes es menos difícil los jóvenes actuales de ahorita pues ellos hasta yo me siento de su tiempo nacen con un con un teléfono en la mano cuando exacto yo creo que lo único que les falta es eso la cosa es que no sé porque comento porque he visto muchas veces esos en varias situaciones ya sea a veces en la unidad médica a veces en otras cosas en donde hay personas que quizás no se no se no nacieron por así mencionarla en esa época entonces les cuesta mucho eso no aplicaría también como como para o sea no sería tanto la herramienta sino que sería también el recurso yo prefiero echarle la culpa a la herramienta porque la herramienta al final no es una persona y a las personas ya las quiero mucho o sea a ver si tú eres una persona adulta mayor por ejemplo gente ya de 50 60 años que todavía por supuesto está en plenitud de su trabajo verdad y generalmente tienen además una experiencia valiosísima que no se debe descartar resulta que esas personas pues sí con todo lo bueno que es su presencia pues no tienen el talento o la capacidad para poder utilizar con la habilidad necesaria las herramientas informáticas entonces tú dices sí pero hay parte de culpa entre comillas no es culpa de ellos como individuos pero resulta que están en posiciones de toma de decisión y no tienen la preparación necesaria o digamos la costumbre para poder sacar el provecho de este tipo de herramientas cierto cierto hay una parte que eventualmente hay que cubrir pero yo te aseguro que a ver una persona en el ámbito de la salud no estamos hablando de alguien que tiene un nivel académico bajo son personas que han tenido una preparación intelectual muy importante y que tienen su inteligencia intacta en general a mí no me van a dejar mentir usted agarra a una persona que tiene ese chorro de años trabajando a pesar de que esté ya eventualmente un poquito anquilosado desde el punto de vista de uso de tecnologías y tú le haces una buena capacitación y sobre una herramienta que sea suficientemente flexible para cumplir con sus necesidades y no te va a pedir más ayuda por mucho que sea una persona que tenga dificultades para utilizar herramientas tecnológicas y demás se le explica bien cómo funcionan las cosas y las cosas funcionan como él o ella necesita chao se acaba lo que pasa es que muchas veces tendemos a hacer herramientas es mea culpa bastante hechas a la medida de nuestra necesidad como informáticos e informáticas sin pensar cómo deben ser de ergonómicas para las personas que las van a usar eso es un defecto profesional bastante fuerte entonces claro que es fácil pensar que quienes van a usar las herramientas tienen intuición de sobra en el uso de tecnologías pero no es así no es así las herramientas informáticas para la salud no deben partir de esa premisa de que las personas usuarias son a lo sumo cuarentones no en el ámbito de la salud hay una cantidad de población importantísima de 50 para arriba cuya actitud a la hora de actitud o experiencia a la hora de utilizar herramientas tecnológicas va a ser bastante más dificultosa entonces las herramientas tienen que ser hechas a medida o tan fáciles como para que esas personas las puedan usar bien y se puede y se puede lo que pasa es que cuesta más hay que darle más a la manivela hacer muchas más pruebas sobre todo hacer muchos prototipos botarlos a la basura y reaccionar después pero es toda una cuestión de que el diseño la estética y la funcionalidad que tienen las aplicaciones estén adecuadas a esa necesidad y por supuesto que esas personas reciban una capacitación y un acompañamiento casi permanente incluso y eso también es otra de las cosas que se quejan mucho con razón la gente ¿verdad? Sí, sí a mí me gusta mucho el sistema pero yo cada vez que me trago en algo cosa que es algo normal no sé a quién llamar o llamo y no me atienden o me atienden dentro de dos semanas entonces eso es otra de las cosas que es una gran debilidad enorme debilidad de nuestros sistemas informáticos de la salud que no hay un soporte adecuado al usuario final algo tan fácil como llamo a fulano y fulano me dice vea puse aquí en la pantalla aquí 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 ah chispa ya ya lo encontré se acabó pero no está ese soporte entonces puedes tener la aplicación más fancy del mundo pero cualquiera se traba cualquiera y mucho más si no tienes mucha experiencia o mucha intuición pero no está el soporte entonces eso también es otra dificultad que yo creo que es necesario cubrir antes de echarle la culpa a que la persona es un poco torpe usando computadoras esa es mi opinión bueno no me refería a eso de torpe pero si la es bastante difícil porque en el lugar donde yo trabajo si somos tres jóvenes y las otras doctoras pues son un poquito más mayores no no es que no sé no nos vayan al ritmo de nosotros solamente que creo que nosotros ya nacimos en esa época entonces ya nos cuesta un poco menos pero ahorita con el nuevo sistema que nos acaban de ah eso fue otra cosa que les iba a mencionar que ahorita acaban de hacer como una remodelación del sistema que ya teníamos en el seguro entonces lo empiezan a probar esta semana lo instalaron el ayer ayer lo estaban instalando entonces más o menos nos estaban orientando como seguirlo y yo sentí que a mí me va a costar un montón si a mí me va a costar y yo cómo va a hacer con las doctoras porque mire algo que a mí creo que siempre he dicho que es un poco innecesario es la cantidad de papel que se llena ahora es la cantidad de objetos que se tiene que llenar porque antes era como que la incapacidad que esto tenga llévesela ahora tenemos que buscar el nombre del patrono tenemos que ir por cada una de las bases que tiene o que presenta con el patrono si tiene tres trabajos se buscan los tres patronos y se manda esa incapacidad ahí ya no va a ser ya no va a pasar ningún papel por la mano del paciente automáticamente van a instalar pantallas a partir del lunes mencionaron que sea cierto no lo sé que cada vez siento que cuando veo ese avance ahí siento como que el comentario ese que usted hizo de la tarea de que si se va a cumplir para el 2024 pues nos van volando entonces este ya no va a ya no va a haber ni un solo papel entonces es como que cada usuario va a ir por entrando por número o sea que se va a ir mencionando en la pantalla entonces para llamarlo tenemos que abrir otro sistema donde va a estar como el listado de los pacientes en orden donde usted va a ir hablándolo para el nuevo para el otro para su archivo para el archivo del paciente y metiendo nuevamente el número de expediente de él entonces siento que eso es como como que se va atrasando mucho y siento que me voy a hacer lenta porque yo soy un poco lenta entonces si yo soy así yo me puedo pensar y ahí es como le va a costar entonces le va a costar mucho entonces tú misma lo estás identificando si a mí me va a costar a quienes tienen dificultades en general para usar herramientas informáticas les va a costar el triple y probablemente probablemente lo que usted me está mencionando es que no no ha habido suficientes pruebas de uso reales con gente real verdad no con informáticos haciendo las pruebas ahí de las pantallas y se van a estrellar probablemente van a provocar un remedio peor que la enfermedad porque la gente eventualmente no va a poderla usar y va a tener un retraso y va a haber una convulsión en el servicio por el uso de ese tipo de herramientas que no están siendo bien diseñadas eso a nosotros nos tocó dar marcha atrás en varias ocasiones por esa esa confianza excesiva en que sí, sí la gente lo va a saber usar como que la gente que gente hay que probarlo y hasta que no se prueba y funciona no, no, no así que ojalá que no pase eso ¿verdad? pero 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 puede que tengan un cataclismo esperemos que no porque se supone que esta semana es como la semana de prueba si como que vemos que nos trabamos mucho entonces como que ok vamos a esperar un tiempo pero que siempre hacen lo mismo pero o sea es bastante siento que es demasiado como alar aquí alar allá entonces siento que pueden hacerlo un poco más sencillo hombre eventualmente se podría hacerles algunas recomendaciones desde el punto de vista de cómo les sería más fácil visualizando todos los elementos que usted tiene que manejar para poder completar esa tarea como tendría que ser esa pantalla ¿no? de qué manera podría ser más intuitivo eso les puede ayudar un poquito ahora el problema no es que le diga o no le diga es que ellos realmente estén preparados y preparadas como para recibir ese feedback ¿verdad? esa retroalimentación que usted pueda darle usted y todo el mundo que va a usar ese sistema y estén dispuestos a corregir eventualmente a tirar a la basura la interfaz gráfica que han desarrollado y hagan una nueva con las funcional que funcione como se espera y ahí hay un tema también bastante complicado en Salvador nos pasa mucho de que la gente eventualmente tira ya los sistemas y ya los tienes que usar y se usa un látigo ahí horrible de que esto es lo que hay que usar y ya está y no se puede quejar uno ni puede hacer nada ni hay marcha atrás eso está fatal eso tampoco tampoco es justo Betania levantó la mano adelante hola Inge esto yo quería opinar respecto a lo que está diciendo la doctora no sé si me da percepción pero de repente siento yo que se ponen estos sistemas según ellos agilizando o disminuyendo el personal porque vaya antes digamos la doctora daba el documento y había alguien que recibía este documento que revisaba le mandaba al patrón o lo que sea esta documentación y ya no tenía que hacer la doctora este trabajo ahora esto en la entese o sea quieren un servicio rápido pero que lo haga todo el doctor ¿verdad? desde ahí o sea si está bonito el hecho de que usted pueda ver quienes son los patronos pero dígame lo siento en esta altura de que le sirve la doctora estar haciendo eso que es como que una secretaria o un administrativo podría estar haciéndolo desde afuera sin necesidad que ella elentezca su su ver pacientes pues entonces ajá entonces yo siento que a veces es como ah tengamos menos personal pero que la doctora aumentemos una función más y menos personal nos ahorramos este personal tenemos a la doctora haciendo esto y podemos invertir en otra cosa pero al final o sea nos golpea en la cara el hecho de que si nos ahorramos aquí pero pero a qué costo entonces a veces yo siento sí terrible lo que usted lo que usted dice es terrible porque en realidad no solamente les golpea en la cara a ustedes como funcionarios funcionarias públicas en la responsabilidad primordial que tienen que es atender la salud de la gente a quien le golpea fundamentalmente es a la población atendida que van a tener menos tiempo de interacción médico-paciente y que van a tener que esperar más tiempo a que el doctor o la doctora pueda dar paso a la siguiente persona o sea al final el que acaba pagando el plato roto de una herramienta mal diseñada o implementada forzosamente antes de tiempo es el personal que está de cara al público y el público atendido así de claro entonces a mí esas cosas me ponen bastante frenético no me gustan nada yo reconozco que en algún momento cuando yo estaba al frente de la toma de ese tipo de decisiones cometí ese error de precipitación nadie es perfecto en absoluto y la verdad es que teníamos mucho interés incorporando algunas herramientas y nos tuvimos que topar con la realidad afortunadamente pudimos reaccionar a tiempo y darnos cuenta de que la implementación de herramientas para el sector salud no es así nomás no es como cualquier cosa no es como yo hago office y entonces la gente lo usa son herramientas que tienen que estar hechas muy a medida de cómo funcionan las cosas y pensando sobre todo en que ese trabajo sea ágil y por supuesto hay que valorar muchas cosas sobre el tema de quién hace qué funciones ahí hay decisiones que no son informáticas definitivamente sobrecargar de funciones administrativas al personal sanitario nunca tiene buena nunca jamás 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 yo no he visto ni una sola decisión como esa que haya salido bien jamás alguien puede tener esa idea maravillosa pero se estrella directamente pero veremos ojalá que no sea tan tan sea de otra manera ojalá bueno sigo que si no nos enrollamos después les llevo más tiempo ok más cositas sobre el tema a veces también necesitamos obtener informes y consultas verdad a los datos que no son tan fáciles de obtener o sea hay cosas que dices tú ah sí yo tengo agarro excel y yo hago maravillas sí sí pero si tú tienes que procesar un millón de filas ¿cómo lo haces con excel? ¿te lo va a aguantar? no ¿verdad? hay herramientas que tienen limitaciones en capacidades las herramientas típicas entonces ahí necesitas alguna aplicación que realmente esté capaz de mover esa masa sobre todo porque en el mundo de la salud como les pongo en el segundo punto los datos explotan pero así de repente tú dices sí van a hacer un sistemita que tal y cual y de repente tienes gigas y gigas y teras de datos ¿qué haces con todos ellos? a veces es inabarcable ¿verdad? eso eso tiene sobre todo mucha dificultad para manejarlo desde el punto de vista técnico ¿sí? porque al final los sistemas que se convierten en monstruos desde el punto de vista de la cantidad de datos sobre todo con los recursos ¿verdad? la falta de recursos que en general hay para poder conseguir equipo informático adecuado para hacer ese tipo de procesamiento es todo un desafío pero viéndolo desde el punto de vista de quienes tienen que usar información a partir de esa masa de datos chispas nos encontramos con limitaciones de las herramientas típicas inmediatamente otra cosa esto sí es súper típico ¿verdad? es que los sistemas de información en salud sobre todo expediente clínico electrónico y demás no dejan de cambiar así literalmente o sea todo el rato se les están metiendo nuevas cosas todo el rato todo el rato todo el rato todo el rato eso es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre qué sistemas puedo implementar a largo plazo porque tiene que tener la flexibilidad para ir cambiando adaptándose a las necesidades del contexto que nos iba a decir a nosotros que en el 2020 íbamos a tener una pandemia de un virus en particular del SARS-CoV-2 y íbamos a tener que adaptar la herramienta del sistema integral de atención del paciente para que el hospital de El Salvador trabajara nadie podía haber previsto eso jamás y fue complicado yo ya no estaba al frente porque yo había renunciado unos meses antes pero fue complicadísimo en el sentido de que la nueva gestión inmediatamente dijo no, no, no nosotros vamos a implementar tal herramienta que Periquito por supuesto con Pisto debajo de la mesa me ha ofrecido que no sé qué una herramienta que ni quiero acordarme cómo se llama por supuesto la cagaron así literalmente no pudieron implementar ni una sola pantalla porque nadie podía trabajar con algo externo no hecho a medida de la necesidad ¿qué hicieron al final? bueno pero si tenemos una herramienta de expediente clínico electrónico sí la atención de la COVID-19 es bien particular necesitamos incorporar esto lo otro lo más allá y se hizo y pum bueno a partir de ahí bueno ya se creó el SIS que es eso y función entonces la herramienta se adaptó flexiblemente a esa necesidad así sí así sí así sí se puede claro eso de flexibilidad estamos hablando de trabajo de gente súper cualificada porque hay gente muy buena analista programadora en el Ministerio de Salud trabajando denodadamente para que eso se lograra en tiempo récord en semanas semanas o un mes o sí y funcionó y eso es así permanentemente y luego además tomando ya sacando esos datos y tomando decisiones con ellos y como les decía con hojas de cálculo no vamos a a ningún sitio en cantidad de trabajo en complejidad para sacar los datos o que me queden bonitos simplemente para que yo pueda pasarle esa información ese informe ese reporte a otra persona que eventualmente necesita cierta calidad gráfica a la hora de verlo normalmente no alcanza y bueno generalmente las personas que están ahí trabajando al más alto nivel pues son salubristas tienen una maestría en administración hospitalaria o este posgrado que está ofreciendo ahora mismo la universidad evangélica que es un complemento importante desde el punto de vista académico pero no son grandes especialistas en tecnologías ni aunque lleven esta materia que yo les estoy proporcionando van a tener un conocimiento general de cómo funcionan las cosas pero van a ser súper expertos expertas en herramientas informáticas entonces ya se necesitan siempre estar ahí con alguien de internet necesariamente porque hay herramientas que están ya hechas muy bien en la necesidad o en la capacidad de las personas que están al frente de los resultados de salud de los que hay un saludo que necesitan porque esta es una visión de la vida ahora los problemas son informáticos que voy a ser de la vida de la vida doctor disculpe no se escucha lo que está diciendo ahorita se escucha como con interferencia y no se le entiende la verdad se escucha como distorsionado no sé si son hola hola hoy sí ahora sí ahora sí vale denme un segundito nada más es que a veces al zoom un segundito nada más un segundito un segundito me siguen escuchando bien sí ingeniero sí vaya si vuelve a pasar eso les ruego que igual me avisen porque a veces el zoom y el micrófono se robotizan por completo no sé por qué entonces me toca así literalmente enchufarlo desenchufarlo y volverlo a enchufar y se arregla no me pregunten por qué no sé pero esto le pasa hasta los más informáticos del mundo bueno lo que les contaba en herramientas informáticas en general hay diferentes niveles sí el operativo que es el transaccional que es donde normalmente trabajan por ejemplo el expediente clínico electrónico en nivel táctico que por ejemplo podrían ser las herramientas de vigilancia de la salud que ya obtienen datos desde la capa más baja verdad y producen algún tipo de reportería y las herramientas como las que vamos a ver ahora que son de nivel estratégico puramente en este tipo de herramientas generalmente no se ingresan datos de manera directa o no se debe deben alimentarse de otras herramientas que están de cara en este caso a la población ok y a partir de ese fluido de datos pues es que nosotros tomamos decisiones muy bien ¿cómo están compuestas por dentro sin llegar a tecnicismos muy grandes verdad? normalmente nosotros vamos a tener los datos en diferentes fuentes pueden ser tablas aquí hemos puesto una hojita de Excel pero en realidad las tablas no están en Excel están en un gestor de base de datos como este pero pero también se pueden obtener de hojas de cálculo ok de cubos que no son más que unas bases de datos un poquito especiales porque tienen varias dimensiones cubos no necesariamente de tres pueden ser de más y servidores que eventualmente tienen datos que ni siquiera están en la propia organización ok como por ejemplo cuando queremos usar datos que tienen que ver con la población y nos conectamos al RNPN para obtener información sobre las personas luego hay un proceso especial tiene un nombre muy particular ETL es importante que ustedes lo conozcan es una abreviatura en inglés de extracción transformación y carga solamente que la L es de load en inglés ¿de qué se trata eso? pues se trata de adaptar los datos para que puedan tener un formato común por ejemplo yo puedo tener varios sistemas donde las personas pueden tener el sexo con letras diferentes por ejemplo en un sistema el que lo programó le puso que el sexo podía ser masculino femenino intersexual y en otro sistema pues le puso MFI puedo combinar directamente los datos y hacer análisis sobre el sexo de ambos sistemas así como están no porque para una computadora masculino es una cosa y M es otra completamente diferente no son suficientemente inteligentes como para decir ah no es que esto se refiere a lo mismo no señor entonces hay que hacer ese proceso de transformación en elementos comunes en formas de denominar las cosas o caracterizar las cosas que sean idénticas o comunes eso es lo que se hace con la transformación la extracción no es más que decir bueno pues estos datos los saco de la base de datos de morbioportalidad y estos datos los saco del expediente clínico y estos datos y seleccionar cuál es la fuente oportuna para obtener todo eso y la carga pues es la transmisión final una vez que se han adaptado los datos hacia los sistemas que van a almacenar para poder sacar estos reporterías en el ambiente de inteligencia de negocios que es donde están estas herramientas que vamos a hablar el día de hoy pues está una base de datos especial que se llama Data Warehouse porque se llama así porque no están las tablas nominales o con los datos ya únicos sino que ya generalmente son tablas ya con los datos agrupados ¿sí? agrupados por establecimiento o agrupados por género o así y a partir de los datos agregados o agrupados es que ya podemos obtener lo que nosotros queremos finalmente ¿verdad? que es tener todo tipo de gráficas y informes y demás y generar indicadores así es como funciona este tipo de herramientas todas tienen estas etapas ¿ok? muy bien les voy a hacer una les voy a poner unos videitos porque en realidad es más fácil si lo ven hecho por el artista que lo hizo el Ministerio de Salud cuando nos dimos cuenta de la carencia que teníamos a la hora de procesar los datos y presentarlos decidimos hacer una herramienta que se llamaba ETAP para hacer esto que vamos a ver ahorita ¿ok? les voy a enseñar unos videillos y solo me confirman si están escuchando y hacemos algunos comentarios sobre ellas ¿sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? cada minuto los servicios de salud de un país generan cientos de datos números de pacientes atendidos enfermedades más comunes mortalidad embarazos uso de medicamentos la captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas recolectar digitar organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos las fuentes están fragmentadas los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado en la iniciativa Salud Mesoamérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener digitar organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales para ello nos guiamos por tres principios no queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaban nuestros países socios trabajar con código abierto co-crear soluciones con expertos locales en los países hace cinco años comenzamos a dialogar a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países el primer país que visitamos fue El Salvador que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto el proyecto permitió unificar digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado ETAB esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos dado el éxito del prototipo desarrollado Chiapas se unió el proceso seguido por Guatemala Honduras y Belice Panamá y Costa Rica adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados ahora se está implementando el ETAB en seis países los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador en Guatemala y Panamá Honduras y Costa Rica pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo asimismo los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países desde la región Latinoamérica y el Caribe para la región Latinoamérica y el Caribe bueno ese video es introductorio voy a parar aquí fue un sigue siendo creo que todavía sigue la herramienta vigente no sé qué tanto se está usando voy a parar aquí pero la cuestión es que fue un boom y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos y orgullosos de haberla creado en el Ministerio de Salud y que se usara en otros países la verdad a mí me dio pena que al final no llegamos hasta donde queríamos que era que la usaran directamente pues las máximas autoridades y que ellos tuvieran sus tableros con las gráficas y de los indicadores que ellos más usaban para poder dirigirse a la población a los medios de comunicación y demás pasaba mucho eso verdad que eran personas pues que no tenían quizá una gran habilidad en el uso de la tecnología si preferían ser asistidos por las personas que les acompañaban verdad los asesores pero bueno independientemente de eso la herramienta cumplió con y creo espero que siga cumpliendo con lo que se esperaba que es generar los indicadores a partir de las tropecientas fuentes que tiene el Ministerio de Salud a la hora de obtener datos y permitir a las personas tomar esas decisiones ok vamos a ver algunos módulos específicos del ETAP rapidito para que vean un poco la funcionalidad que se espera de este tipo de herramientas ok y esta como les digo pues estaba hecha directamente a la medida de la necesidad del Ministerio de Salud y que se adaptó a otros países también en este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ETAP veamos las zonas primero tenemos el título del gráfico la fecha de la última lectura de datos los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra si lo posee la meta veamos los controles el primer control es alertas de indicador esto consiste en rangos numéricos que se le asigna un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico por ejemplo tenemos este que tiene tres rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece habrá otros indicadores que no tienen rangos de alertas registrados y no aparecerá el botón correspondiente el siguiente botón es para las opciones del gráfico este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje y o por el eje x el gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos además la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje y podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alerta o establecer uno propio escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio veamos que el eje y el máximo valor es 200 que fue el valor que especificamos volvamos al máximo valor de alertas y la alerta es 100 por lo tanto se utiliza ese como máximo valor del eje la otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico tenemos varios tipos de gráficos de los cuales podemos elegir por ejemplo gráfico de pastel veamos también en este pongámosle también el gráfico de pastel y podemos seleccionar además otro tipo probemos el tipo de línea hay otros tipos que es el odómetro y termómetro estos son más convenientes cuando existe un solo valor por ejemplo este gráfico veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse el siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual con la tecla escape podemos volver al modo normal podemos utilizar los controles tal como ya hemos visto anteriormente funcionarán de igual forma el siguiente botón corresponde a opciones generales en este podemos encontrar varias opciones como por ejemplo ver ficha técnica eso es muy importante generalmente los sistemas de inteligencia de negocios más genéricos no tienen algo como esto donde podemos ver una ficha técnica de un indicador en salud cómo se calcula tener la interpretación en contexto en la terminología adecuada ok esto de alguna manera fue lo que motivó el desarrollar una herramienta cuando ya eventualmente existían otras en el mercado por ahí que podían haber sido adquiridas muy caras este sistema se empezó a desarrollar en el año 2012 más o menos y bueno llegó a ser ya suficientemente estable por el 2015 2016 cuando tienen los últimos módulos hasta donde yo estuve involucrado pero definitivamente ese nivel de usabilidad se lo dio el haber desarrollado las cosas a propósito de cómo lo necesitaba el personal de salud de acuerdo ahora si quiero comentarles que sobre todo un poco haciendo referencia al video introductorio que siempre es muy pomposo y que los videitos esos hablan pajada pero todo lo que quieren todos los profesionales de la salud tienen acceso a sus datos no sé qué mentira mentira de hecho creo que se sigue siendo una de las peores las más nefastas situaciones que hay hoy en día tanto en el ministerio probablemente también el seguro cuántos cuánto acceso tiene el personal de salud a la información que ellos mismos producen o a herramientas como estas que estamos viendo sobre cómo está funcionando el desempeño del establecimiento donde trabajan o de toda la institución o de todo el país nada 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 de hecho hay niveles y era la poleta de evaluación está todo compartimentalizado verdad si tú perteneces al Sibasi Sur entonces puedes ver lo del Sibasi Sur si tú eres del hospital nacional San Juan de Dios de San Miguel puedes ver del hospital San Juan de Dios de San Miguel no vas a ver el San Juan de Dios de Santa Ana y tú dices pero bueno pero bueno pero por por qué pero en base a qué porque alguien va a divulgar que fulanito está haciéndolo mejor o peor hay una no sé cómo explicarlo sin que suene feo pero hay hay algo ahí desde el punto de vista quizá nuestro propio temor verdad a que al compartir mucho los datos eventualmente se van a utilizar mal y va a tener malas consecuencias y demás y para evitar ese problema entonces la gente empieza a ponerle fronteras verdad a todo incluyendo los sistemas informáticos y al final resulta que los que pueden ver todos los datos son ahí unos cuantos privilegiados y privilegiadas verdad muy cerquitas del poder y ya entonces tú puedes tener herramientas súper plantosas como esta que estamos viendo o el Dejis 2 que vamos a ver después pero al final de cuentas si tú solo tienes acceso a un puchistillo de datos de que sirve todo ese esfuerzo verdad entonces eso es una de las cosas que eventualmente no importa que tan bonito sea el sistema que tan cómodo sea el sistema si al final de cuentas no se comparte la capacidad que tiene el RAM pero esa es una de las cosas que eventualmente nos falta un poquito para poderla superar terminemos con el video cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando por ejemplo cuál es la forma de interpretarlo cuáles son sus variables la fórmula que se utiliza para su cálculo entre otros datos podemos también con las siguientes dos opciones cambiar a vista de gráfico o vista de tabla podemos elegir que la tabla se muestre en lugar del gráfico o en una ventana emergente además disponemos de la opción para descargar el gráfico podemos quitar el gráfico para que ya no se muestre más en la sala y también podemos marcarlo como indicador favorito con esto en el estado de indicadores en el primer grupo aparecerán los favoritos el siguiente botón nos permite establecer opciones de dimensión es decir el campo que se está utilizando para graficar podemos cambiar el que mejor nos parezca podemos por ejemplo por región graficamos por departamento podemos además filtrar los elementos o podemos filtrar por posición si queremos por ejemplo de la posición 1 a la posición 4 y el último botón disponible nos servirá para recargar el gráfico cada elemento del gráfico es interativo si yo le doy click se me agregará un filtro y me mostrará la siguiente dimensión por ejemplo si le doy click a trimestre 1 se me mostrará los datos pertenecientes a ese trimestre cada filtro agregado se mostrará en la parte superior arriba de los botones de control y puedo regresar a uno específico dándole click o si quiero restablecer todos utilizo el botón recargar hasta el momento hemos visto las opciones disponibles para la manipulación de gráficos podemos cambiar el orden en este tutorial mostraré el uso básico de la tabla y las salas situacionales para empezar demos click en el menú indicadores luego elegimos la opción tablero se nos cargará la interfaz principal la cual dispone de tres pestañas indicadores salas y gráficos la pestaña por defecto es indicadores la cual muestra el listado de los que están disponibles clasificados o agrupados podemos cambiar la clasificación utilizada para que se muestre de otra forma por ejemplo elijamos la clasificación RIS y los grupos ahora tienen un nombre diferente a la cual pertenecen cada indicador volvamos a la clasificación que teníamos anteriormente que era BIT área de enfoque veamos como se filtra el listado si necesitamos un indicador en particular podemos escribir parte de su nombre para que se muestren solamente los que coinciden para seleccionar un indicador basta con dar clic en el y este se pasará a la sección de gráficos podemos agregar tantos indicadores como necesitemos podemos agregar uno más y agreguemos un tercero podemos seguir agregando más indicadores de acuerdo a nuestras necesidades veamos ahora cómo se trabaja con salas una sala es un grupo de indicadores por ejemplo estos tres que tenemos acá si nosotros quisiéramos guardarlos como una sala y recuperarlos posteriormente activamos la ficha salas y luego listado de salas para crear una nueva sala damos clic en el botón guardar sala escribimos el nombre que le vamos a colocar a esta sala y posteriormente damos clic en el botón guardar cambios ahora ya tengo esta combinación de gráficos guardados como una sala voy a recargar la página y ahora en el listado de salas tendría disponible la sala que acabo de crear veamos que la ficha gráficos no tiene nada y si yo le doy clic al nombre recupera los gráficos junto a la configuración que tenían estos al momento de guardar la sala para compartir una sala que yo he creado doy clic en sala luego social en la sección de compartir sala escribo el nombre del usuario con quien la quiero compartir y a partir de este momento él podrá ver también los gráficos de esta sala además puedo agregar comentarios cortos todos los usuarios que participan en esta sala pueden agregar un comentario escribo el comentario deseado y le doy clic en enviar estos comentarios se irán agregando en la parte inferior y se pueden agregar la cantidad de comentarios que se desea otro elemento son las acciones de la sala para la cual tenemos que dar clic en salas y luego acciones de sala situacional es el mismo para agregar un poco más de detalle por ejemplo voy a agregar una acción donde escribo los acuerdos o acciones que se van a tomar observaciones si las hubiesen y los responsables de realizarla una vez llenado de estos datos se da clic en el botón guardar cambios para que esta acción se me vaya agregando en la tabla se va a agregar además la fecha y el usuario y puedo agregar las acciones que yo desee agregaré una acción más voy a escribir observaciones en este caso y luego los responsables al finalizar de llenar todos los campos daré clic en el botón guardar cambios y se me agregará en la tabla hasta el momento hemos visto el listado básico de indicaciones con eso es suficiente bueno y vimos un brochacillo de lo que hace el etapa ok ahora algunas cosas importantes que les quiero compartir al respecto para terminar sobre esa historia del etapa se lo voy a poner aquí un momentito con unas cositas y lo ponemos en maximizado para hablar de eso al etapa le faltaron algunas cosas importantes como les contaba al principio bueno primero que lo usaron las autoridades directamente porque para eso era pero sobre todo sobre todo sobre todo lo que a mí me pareció más importante que nunca se logró por voluntad política también era que el público en general público sociedad civil periodistas y cualquier ciudadano o ciudadana tuviera acceso al etapa y sacara todos los datos que quisieran y ya ¿por qué no? no hubo forma sinceramente si así hubiera sido quizá otro gallo hubiera cantado más adelante porque habríamos generado una cultura del acceso en la información un poquito más un poquito más fuerte ¿verdad? sin embargo bueno la realidad luego ha cambiado mucho en ese sentido también otra cosa importante que no tiene que ver propiamente dicha con las capacidades del sistema de información y que costó mucho trabajo fue determinar cuál es la forma adecuada de hacer el cálculo de determinado de determinado indicador cuáles son las fuentes oficiales para poder hacer ese cálculo llegar a ese consenso considerando los diferentes intereses digamos estiras y encoges que suelen haber en organismos tan complicados tan burocráticos como el Ministerio de Salud en este caso fue algo bien duro y al final se pudo resolver hasta cierto punto creando una comisión institucional de indicadores en la que se se llevaba a la discusión discusiones muy acaloradas en ocasiones porque cada quien defendía sus datos ¿verdad? hasta que finalmente se tomaba una decisión el indicador de la tasa de mortalidad materna se calcula utilizando la fuente tal para el denominador la fuente tal para el numerador y no sé qué ya ese punto entonces organizacionalmente este tipo de herramientas también necesitan un ente que la respalde no simplemente se trata de ah pues yo la pongo y ya no cuando tú pones un indicador de salud de estos que se miden para los ODS que se miden para los objetivos institucionales que en general definitivamente necesitas que haya un organismo generalmente colegiado para garantizar que se está haciendo con la información adecuada y que tiene el impacto que se necesita ahora a pesar de eso se descubrieron pasteles bastante complicados ¿sí? porque las memorias de labores por lo menos en las anteriores había un nivel de exposición de este tipo de indicadores así muy reales en salud con un un histórico ¿verdad? de muchos años que decían o que pintaban una realidad y lo que salía de los datos y que presentaba el ETAV entre otras herramientas era diferente mira a Betania se le llegó el perrillo entonces puchica ¿qué hacemos? pues o sea porque lo que hemos puesto en las memorias de labores era un dato X y ahora estamos viendo que sale otra cosa entonces no es nada fácil tomar ese tipo de decisiones claro al final de cuentas uno puede argumentar con lógica ¿verdad? bueno pues el dato que se tenía en el momento en que se publicó la memoria era este se calculaba de esta manera y ahora tenemos mejores datos y han cambiado ¿y cuál es la pena? ¿cuál es la pena de decir que las cosas no se estaban haciendo con los datos adecuados suficientemente bien? pues esa es la verdad pero ahí pues cuesta mucho ser así como muy honesto para transmitir a la población ¿verdad? en general o a organismos multilaterales por ejemplo la OPS que ha replicado tu dato ¿verdad? y que incluso hasta en alguna medida ha podido decir ¡ah! el salvador ha logrado tal y tal cosa y vos después diciendo ¡pú chica! y salieron en todos lados diciendo que lo hicimos súper bien y la realidad es otra y indiferente o no tan así tan espectacular como se espera en fin cuando trabajamos con ese tipo de información que es muy delicada ¿verdad? en general es muy importante pero también delicada pues podemos tener ese tipo de anomalías o de situaciones complicadas que manejar pero lo mejor es tener esas complicaciones y no tener la pena que decir no, no sé cómo se saca o de dónde sacar algo tan relevante como las tasas de mortalidad infantil y cosas así ¿verdad? en fin eso es un poco para argumentar ahora vamos a ver cómo funcionan estas cosas desde el punto de vista del ciclo de la información y cómo se estructuran este tipo de herramientas hemos visto el ETAB y ahora vamos a verlo utilizando DEGIS2 que es con lo que vamos a hacer la práctica ok la información en salud esto la verdad es que es un invento mío a lo mejor ustedes buscan por ahí alguna otra fuente y identifican otra forma de presentar cómo funcionan o cómo fluyen los datos de salud en instituciones pero generalmente mi opinión por lo menos la experiencia que he tenido es que hay una primera etapa en la que se obtiene y se procesan se procesan limitadamente esos datos ok normalmente vamos a definir dimensiones como por ejemplo el género el sexo las niveles etarios y con esa con esa información como de esa cualificación de los datos pues vamos a establecer después las fuentes de datos y vamos a empezar a obtenerlos ok se implementarán las herramientas de captura ojalá sean directamente de cara al paciente verdad pero en ocasiones no siempre es así y se utilizan formatos escritos intermedios como por ejemplo el caso de de VGP SIMO que son todo tabuladores son todo papeles que alguien rellena alguien llamado doctor o doctora verdad profesional de sanitario y los pasa a otra persona que los tiene que redigitar no es la mejor manera pero a veces no hay de otra porque no es posible económicamente ponerle una computadora con red y con una aplicación informática adecuada a cada una de las personas que atiende a la población entonces en esos casos a veces hace falta ese tipo de herramientas de transmisión intermedia luego debería haber alguien que supervise que lo que está entrando es correcto que no se van datos o que no pasan cosas así como tan espectaculares como aquello del ébola que les contaba anteriormente verdad y también generalmente y eso sí se hace vigilar de la salud sobre todo que se monitorea a ver qué establecimientos y qué instituciones incluso han reportado los datos que se espera porque al final de cuentas lo que se intenta es tener un dato que sí realmente sea representativo del país por ejemplo o de una región departamento pero si la gente no digita los datos que les corresponde jamás vamos a tener ese nivel de confianza de que vamos a tener los datos completos ¿sí? y ahí pueden pasar cosas muy graves y eso tiene un nombre que se llama sesgo de supervivencia ¿ok? vamos a tomar decisiones en base a los datos que tenemos pensando que son los datos que representan realmente la situación de un país y en realidad no en realidad son los datos que tenemos pero y los que no tenemos cambiarían lo que estoy viendo ese es tiene ese nombre ¿verdad? el sesgo de supervivencia entonces es muy importante ver que efectivamente esa completitud se alcanza y obviamente pues ahí toca ¿verdad? estar detrás de la gente para que los datos se ingresen ahora la realidad manda ¿verdad? tú puedes tener todo el ímpetu del mundo para que los datos se completen a determinada fecha ¿verdad? pero si la gente está ocupada en su trabajo no va no va a estar escribiendo lo que tú quieres en el sistema y eso costó mucho ordenarlo en el sentido de que en el ministerio por lo menos llegaban cooperante Pepe ¿verdad? por no ponerle nombres y apellidos y se inventaban un programa ahí programa Periquito de los palotes y llegaban con sus formatos y llegaban con su no sé qué y entonces al final en los escritorios de los doctor de las doctoras tenían chopo 200 papeles por los programas X el programa Y el programa C no sé qué y al final de cuentas se decía bueno y esto servirá realmente para algo porque yo me he harto de escribir y no solamente en un papel pongo el nombre y apellidos y el sexo y la fecha de nacimiento y todo lo del paciente en cuatro o cinco papeles diferentes y la gente está harta lógicamente harta de escribir cuando en realidad lo que tú quieres es atender a la persona que tienes delante y todo por inventos de la de fulanito que convenció al viceministro para que le hicieran un programa que funcionó en tal momento y ya ¿verdad? entonces eso eso acaba siendo un gran hándicap ¿verdad? poder concentrar la información con el expediente clínico electrónico nosotros siempre dijimos ¿verdad? y aunque muchos de estos cooperantes que llegaban con sus superideas les pareció horrible bueno de hecho tuvimos enfrentamientos muy fuertes sobre todo con OPS porque pensaban que lo del expediente clínico electrónico era una era una utopía y absurdo y no sé qué no cuántos pero al final como éramos nosotros los que tomamos decisiones pues ya está pero costó mucho ordenar eso para que fuera abarcable y que realmente la información fuera lo más completa posible todavía falta bastante pero vamos en ese caminito ok la segunda etapa una vez que ya tienes todos los datos que no es poca cosa ahora necesitas tener poder de presentación así como hemos visto con el etapa el esfuerzo más importante probablemente es el anterior ok es donde se invierte más trabajo sobre todo más trabajo distribuido entre todas las personas que trabajan directamente con las herramientas pero después tienes que poder procesar tienes que poder presentar gráficas hacer reportes rápidos y bonitos generar indicadores a tu gusto ok entonces esa es la segunda parte nadie te la va a quitar nadie te lo va a hacer por ti si entonces esa sería la segunda etapa y por último hay que llegar al final a mí sinceramente lo que más rabia me dio de la etapa en la que yo estuve dirigiendo las tecnologías de información y comunicaciones del ministerio de salud fue que por más esfuerzo que se hizo en todo este trabajo de crear estas herramientas y demás a la hora de la verdad las decisiones más relevantes en el ámbito de la salud pública no tenían una fuente directa de los datos o los las gráficas los informes que producíamos a los sumos se recopilaban con el objetivo muy loable e importante desde el punto de vista histórico de crear el boletín estadístico en la memoria de labores del ministerio ya o los boletines epidemiológicos semanales bien pero ¿cuántas veces las autoridades realmente estaban utilizando en vivo y en directo la información que se tenía para tomar este tipo de decisiones en caliente prácticamente nunca y eso pues de alguna manera degrada todo el esfuerzo previo sobre todo cuando tú sabes que hay gente atendiendo al público ¿verdad? personal sanitario súper entregado a su a su profesión desviándose de lo que realmente les gustaría hacer o de lo que necesita hacer solo por cumplir con la exigencia administrativa ¿sí? de rellenar tal formulario tal formulario tal formulario tal formulario y después de todo ese esfuerzo que prácticamente consume a lo mejor el 40 o el 50% del tiempo del profesional de la salud nadie hace nada con eso que escribe eso es lo más sinceramente lo más doloroso de todo este proceso ¿ok? y yo muy transparentemente se los confieso que realmente da mucha tristeza que la gente se desgaste en ese sentido pero en fin supongamos que estamos en el mundo ideal y que sí que efectivamente cada dato que yo escribo en una computadora o escribo en un papel al final va a servir para tomar una decisión y que por supuesto pues al final hay retroalimentación de la realidad para volver a empezar el ciclo ¿ok? así es como idealmente tendría que funcionar necesitamos definir con este tipo de herramientas tres formas de ver los datos ¿ok? normalmente son ¿qué necesitamos buscar? ¿qué datos son los que debo obtener? los elementos de datos o los indicadores que voy a calcular ¿en dónde se ubican? siempre en el mundo de la salud no hay cómo evitar la dimensión geográfica ¿sí? por eso es tan importante los sistemas de información geográfica y hoy vamos a ver un pedacito de cómo se hace algo así ¿cómo se establece la jerarquía de unidades? ¿sí? normalmente siempre hay como una especie de pirámide también de los establecimientos que dependen de el Ministerio de Salud si va a ser ahora creo que lo van a llamar por los departamentos o los municipios así hasta llegar a la cúspide o al Ministerio y finalmente el periodo en el ámbito de la salud también los datos siempre 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 van asociados al momento en el que se produce siempre para poder ver evolución ¿sí? ya sea de un individuo de sus enfermedades ya sea a nivel epidemiológico entonces cada vez que yo presento un dato siempre tengo los tres elementos presentes como vemos en el ejemplo inferior ¿qué es lo que quiero calcular? la tasa de mortalidad infantil ah bueno la tasa de mortalidad infantil ¿cómo se calcula? pues con los niños fallecidos que no sé qué divididos por no sé cuántos ¿en dónde? ah en la región paracentral y en cuándo para el año 2020 entonces siempre que presentamos un indicador de salud siempre va a tener las tres componentes ¿qué? ¿dónde? y ¿cuándo? ¿ok? ahora como les decía anteriormente por favor siempre que hagan este planteamiento es muy importante pensar en ese final de la cadena ¿verdad? para que no los disgustos que yo les acabo de comentar anteriormente a esta diapositiva siempre veamos que efectivamente ese indicador sirva de verdad no sea un capricho de una autoridad o de un organismo o de un cooperante sobre todo de un cooperante que llegan con un pistillo por ahí convencen a fulano o zutano porque tienen un nivel de injerencia muy alto ¿verdad? y puerta abierta en el despacho de X y entonces va y se hace todo lo que se dice ¿no? tiene que haber alguien que de alguna manera ordena un poco esas cosas y eso cuesta mucho decir no cuesta mucho ahora ¿qué herramienta vamos a utilizar? nos queda una hora para trabajar con este tipo de herramientas y me interesa que ustedes la conozcan y no que la dominen pero por lo menos sí que hagan una pequeña práctica con ella y que eventualmente valoren su uso más adelante la verdad es que si hubiéramos sabido que existía bueno si hubiera tenido el nivel de madurez que tiene hoy en día de X2 nosotros y nosotras no habríamos desarrollado el ETAB definitivamente habríamos utilizado de X2 porque es plantosísima para hacer un montón de cosas pero vamos estamos hablando que en el año 2010 2011 2012 de ninguna manera hacía algo como esto así que tuvimos que ir para adelante de X2 como tal he puesto un estirquito que lo vamos a hablar al final pues la verdad es que es un sistema que se adapta muy bien a cualquier cosa de hecho incluso hasta lo usan para temas educativos al final acabó en eso pero es un sistema que en su propio nombre de X2 es una abreviatura de sistema de información en salud distrital porque como puedes hacer diferentes niveles jerárquicos pues lo llamaron distrital pero es de salud aunque está hecho para eso aunque al final se use para otras cosas tiene la capacidad de utilizar pues datos a diferentes niveles ya vamos a ver cómo se estructuran las unidades organizacionales se pueden meter se le pueden meter datos directamente cosa que en fin es una es una funcionalidad interesante aunque en realidad como les decía anteriormente lo ideal es que los datos que se obtienen en de X2 o en cualquier herramienta de inteligencia de negocios no sean introducidos directamente sino que se obtengan mediante una interfaz una pasarela ok entonces se conecta con el otro sistema se adecua con el ETL que les comentaba haciendo los cambios necesarios y entonces todos estos datos pasan a ser parte en este caso de X2 tiene una serie de herramientas bastante interesantes de validación de aprobación de mejora calidad de datos las fórmulas de los indicadores no son tan fáciles en mi opinión como las del ETAP donde tú le pones un nombrecito que realmente tenga algo que ver con la fuente y con el dato que es sino que se representan de una manera un poquito más regulín pero la verdad es que las fórmulas sí son explícitas ¿verdad? sí es como está dividida una cosa con la otra y todo lo demás y lo que sí es una cosa impresionante y ustedes lo van a poder comprobar por sí mismos y mismas es la presentación de los datos nada que ver con el ETAP realmente VEGIS2 es muchísimo mejor y más capaz en ese sentido por suerte todo eso pues al final acaba formando tableros de mando como los que vamos a ver después desde el punto de vista de su estructura se parece mucho a lo que les presenté genérico anteriormente tenemos muchas fuentes de datos se hace ETL aquí está ETL también LMIS son sistemas de laboratorio HR son sistemas de recursos humanos porque los recursos humanos en salud son muy importantes desde el punto de vista de cómo entra y cómo se calculan cosas a través de recursos humanos ¿verdad? por ejemplo cantidad de pacientes por doctor y tal los expedientes clínicos electrónicos AMR y al final todo forma un data warehouse y de ahí sale pues todo lo que vamos a hacer ahorita muy bien ahora vamos a verlo con DGIS en vivo e indirecto ¿ok? lo primero que normalmente se hace en DGIS es definir la jerarquía organizacional de los datos como les pongo ahí cómo se estructura la información para poderla ir agregando posteriormente gente este tipo de herramientas al final lo que quieren presentar es los datos lo más agregados posible ¿sí? a nivel nacional a ser posible a nivel nacional entonces los tengo que ir desestructurando ¿verdad? haciendo los pedacitos para después incluso repartir la captura de la información entre los establecimientos en este caso ¿ok? ahora los establecimientos tienen diferentes colores de bordes diferentes colores de relleno porque yo puedo tener establecimientos que comparten ciertas características por ejemplo el nivel del establecimiento si es de primer nivel si es de segundo nivel si es de tercer nivel o pueden tener una categorización en función de la institución a la que pertenecen por ejemplo en el primer nivel de atención si estamos hablando del ministerio de salud pues están las unidades de salud si estamos hablando del seguro social estamos hablando de las clínicas médicas entonces yo puedo tener establecimientos que son del ministerio de salud y establecimientos que son del seguro social ¿ya? entonces otra forma de ver los establecimientos ¿qué me va a permitir si yo tengo desagregada la información de esa manera ¿qué me va a permitir después? pues ver cosas a nivel de o sea ver indicadores para un nivel de atención en particular ver indicadores para una institución en particular ¿ok? claro eso se ve muy lindo muy potente pero cuanto más desagreguemos más esfuerzo cuesta capturar los datos porque voy a necesitar obtener la información desagregada de esa manera ¿ok? ¿cuántos son cuántos fueron para el primer nivel cuántos fueron del seguro social y cada una cada cosa por separada ¿ok? así como en este caso pues con este ejemplo que hemos puesto acá hemos establecido un sistema de cinco niveles que es bastante grande ¿verdad? este nivel departamental generalmente por las herramientas que se han ido desarrollando muchas veces se han ido no se ha tenido tan en cuenta ¿verdad? a nivel departamento político por ejemplo o a nivel de departamento funcional como por ejemplo en el caso del ministerio los IBAS que ahora por cierto me han contado que va a cambiar un poco eso a nivel de municipio o a nivel de región generalmente si se ha tenido y a nivel nacional ni que digamos ¿verdad? ahora ¿cómo se ve eso en DEGIS 2? bueno ahí en la tarea bueno en el muro les he puesto cómo acceder a DEGIS 2 ¿sí? se los voy a enseñar solo para que lo vean por aquí solo saco la ventanita y les voy introduciendo esto en la tercera semana vamos a ir a la tercera segundo ahí lo que ya lo han visto por ahí ya va a cargar en la parte de abajo aquí tienen el enlace para entrar a la plataforma ¿sí? esta es la plataforma que tiene bueno que yo he instalado en la U DEGIS como tal tiene también un demo ¿sí? tiene unas versiones donde uno puede hacer jugar con él por si lo necesitan ustedes ponen demo DEGIS 2 y entran allí lo único que todo lo que se hace en el demo DEGIS 2 todas las noches lo resetean ¿ok? entonces es solo para jugar un rato y ver que se puede hacer este no este es de la U entonces solo se resetea si yo entro y lo reseteo pero si no ahí está entonces lo que tienen que hacer es pulsarle acá utilizar el usuario ues y la contraseña es esta cosa rara que empiezan arroba y acaban un 2 ojo no le pongan espacios ni el paréntesis ni nada desde el arroba hasta el 2 ¿ok? y lo que tienen que hacer es crear un dashboard que lo van yo voy a hacer uno de ejemplo exactamente igual solo que con otros datillos a lo que cada uno de ustedes tiene que hacer entonces yo aquí les he dejado un anunciado cada quien tiene que hacer su tablero ¿ok? por favor y se pueden tomar toda la semana para hacerlo no hay problema yo lo voy a evaluar el sábado que viene pero es muy fácil fácil solo hay que seguir los pasos así como yo se los he puesto en el en el enunciado de cada uno y cada una tiene ¿ok? entonces vaya chévere dicho es ¿cómo se organiza? esto no lo tienen que hacer eso se los voy a enseñar cómo se hace porque de honor que ustedes sepan cómo se hacen en registros pero eso no es lo que tienen que hacer en la tarea ¿ok? sería bien difícil solo voy a entrar yo con el usuario mira ahí acabo de cerrar el usuario ya voy a poner aquí la contraseña porque no me la sé de memoria es importante si se si no dejan si dejan la sesión sin hacer nada pues él se cierra ¿ok? ya va a cargar muy bien hay una herramienta que se llama mantenimiento que está aquí las herramientas están aquí en este en este iconito que tiene como tres botones nueve botoncitos entonces por acá está esta herramienta que se llama mantenimiento cuando yo la pulso aparezco acá y aquí aquí es donde se definen todos los datos que vamos a capturar ¿ok? todas las formas de clasificación toda la caracterización de los datos que yo voy a obtener para que después luego pueda hacer gráficas pueda hacer mapas y toda la cosa en este momento lo que yo les estoy explicando es cómo funcionan las unidades organizativas cómo se dividen a nivel físico ¿ok? estas unidades los datos que estamos usando como para poder sacar algo bonito necesitamos muchos datos vamos a utilizar datos de ejemplo que propio Dejiz produce sobre Sierra Leona que son datos ficticios por supuesto ¿ok? pero vamos a basarnos en esa misma base de datos y en Sierra Leona pues hay diferentes clasificaciones hay hospitales pero también hay establecimientos de primer nivel ¿ok? y por supuesto desde el punto de vista geográfico pues se divide de determinadas maneras entonces Sierra Leona tiene todos estos departamentos y aquí podemos ver que están divididos en varios niveles ¿ok? nivel nacional nivel distrital que es como nivel departamental nuestro nivel de chiefdom o sea chiefdom es como casi cargo pero sería como el nivel municipal y el nivel de facilidad o de establecimiento nivel local ¿ok? lo que pasa es que está en inglés y adaptado a Sierra Leona pero esto es nivel local nivel de municipio nivel departamental nivel nacional y todos los establecimientos van a estar sujetos al nivel más abajo ¿ok? nivel de facilidad aquí podemos ver de hecho si pulsamos por acá y profundizamos vemos los establecimientos que pertenecen al municipio de Batia al departamento de Bo y el nivel nacional que es Sierra Leona ¿ok? ahora bien como les contaba hay muchas formas de clasificar esos departamentos que me pueden interesar a mí para producir determinadas estadísticas ¿ok? en este momento por ejemplo aquí podemos ver que tenemos diferentes clasificaciones por ejemplo en el tipo de establecimiento estos por ejemplo son clínicas tipo unidades de salud y estos son de un poquito nivel más bajo tipo como un eco ¿ok? también puedo clasificarlos por el tipo de entidad que los administra pueden ser de una ONG pueden ser privados pueden ser de tipo público pueden estar en zona urbana rural aquí está todo como mezclado ¿verdad? pero normalmente cuando cuando los podemos agregar acá y aquí están las categorías diferentes por ejemplo yo quiero yo quiero clasificarlos por rural y urbano y aquí aparecen las dos categorías típicas de rural y urbano yo quiero ver por quién quién es el dueño o quién administra el establecimiento y aquí están los diferentes tipos aquí por ejemplo nosotros pondríamos seguro social ministerio de salud y para todo lo que son entes públicos y los privados pues serían uno solo ¿verdad? así es como se clasificaría ¿en qué área? aquí por ejemplo hay una una clasificación que no es jerárquica sino que es por áreas a nivel de país ¿ok? entonces los tienen por nivel geográfico norte, sur este, oeste hay que tomarse el tiempo se les estoy explicando eso porque hay que tomarse el tiempo de definir esto ¿ok? ¿cómo voy a organizar territorialmente el país y cómo voy a clasificar cada uno de los establecimientos que es a donde yo voy a meter los datos ¿ok? en el nivel local ¿hay alguna duda con eso? esto no lo tienen que hacer en la tarea pero quiero saber si teóricamente ustedes han entendido que hay que hacer este trabajo y eso cuesta un rato mínimo varios días dedicados a meter todos los establecimientos y poner de qué institución son si son los rurales urbanos quién los administra todo eso cuesta un buen poco de trabajo eso es una pregunta pero todos estos datos se van a meter guiándose por una guía ahí está todo ¿verdad? de que ¿cómo se llama? digamos qué institución son y así poquito a poquito y podemos irlo guardando digamos día a día podemos guardar si hacemos un poquito de esa tarea podemos irlo guardando y al siguiente día se muestra lo guardado aquí nadie va a borrar nada salvo que alguien llegue y le borre los datos a los demás ¿verdad? pero que no creo que nadie se ponga en ese plan pero no se preocupe que esto que les estoy explicando no es parte de la tarea esto que les estoy explicando es el trabajo que hay que hacer previo para poder luego hacer lo que vamos a hacer en la tarea ¿ok? es para que ustedes valoren el esfuerzo que hay que hacer para preparar un sistema como este para poder meterle datos y luego explotarlos así que no se preocupen es solamente un ejemplo de qué es lo que implica hacer todo eso muy bien después ya tengo la jerarquía organizacional que es el paso número uno ¿ok? voy a pasar rapidito ahora tenemos que describir los datos ¿qué es lo que estoy obteniendo? ¿cómo lo caracterizo? ¿ok? necesito categorizar los elementos de datos ponerlos por sexo por edades por el tipo de ubicación o de servicios que se están donde se obtienen todo eso lo tengo que meter ahí ni siquiera me voy a tomar el tiempo de explicárselo porque no no va a agregar mucho valor pero ahí en esa pantallita que estaba viendo acá solo se lo voy a enseñar un poquito esta no esta no es esa es para la semana que viene un segundito lo voy a enseñar un momento que muevo aquí la barrita por ejemplo imagínense que ustedes van a obtener datos para un programa de salud infantil ¿ok? están ustedes en la unidad de salud esta de en Gelun y vamos a tener los datos de julio ¿ok? aquí por ejemplo están viendo un formulario que se creó con DeGIS2 aquí mismo para meter los datos de dos elementos del programa que es inmunización y nutrición para de salud infantil y aquí están todas las vacunas ¿verdad? programa de vacunas y como pueden ver estoy obteniendo los datos divididos por dos elementos Fixed y Outreach que significa atención intramural y extramural ¿ok? sobre todo en un país como África que tiene una zona rural muy importante pues obviamente mucha atención extramural y además de eso ¿cuántos estoy aplicando menos de un año y cuántos estoy aplicando a mayores de un año? por cada una de las dimensiones que yo ponga necesito obtener el dato diferenciado por eso qué bonito tener el dato así diferenciado pero luego hay que meter los datos ¿verdad? y obtener eso no siempre es tan fácil eso es con respecto a la inmunización y también en los datos de nutrición pues se está usando la misma categorización o distinción ¿ok? todo esto hay que reflexionarlo hay que prepararlo en el sistema ¿de acuerdo? aquí es donde uno le pone por ejemplo cuando estamos hablando del set de datos que en el set de datos se van a meter todas las vacunas y uno tiene que andar esta y este y este y este y este imagínense solo en este set de datos de prueba tenemos que hasta 590 elementos de datos que puedo meter aquí se han seleccionado 31 elementos que son todas las vacunas y todos los elementos o micronutrientes que se dan en el programa de nutrición luego después para uno de esos elementos de datos por ejemplo dosis administradas de la vacuna BCG ah bueno ¿qué es lo que tengo que meter? por aquí está se le tiene que aplicar una combinación de categorías de ubicación y grupo de edad y ok qué bonito es si yo tengo la ubicación y el grupo de edad ¿qué elementos tengo que poner al final? ah bueno pues la ubicación y los grupos etarios para EPI ¿verdad? y eso ¿dónde se define? pues en otra pantallita vos tienes que llegar ahí y decirle bueno pues cuando te pregunten por edad nutricional lo que nos importan son las categorías menor de un año y mayor de un año o sea todo ese trabajal hay que hacerlo ok y luego meter los datos que es probablemente lo más difícil entonces ¿qué pasa? bueno pues voy a tener que hacer eso ver qué tipo de dato es en este momento pues hemos utilizado el tipo de dato más fácil que es un entero ¿verdad? un numerito pero quizá no es no siempre todo lo que yo capturo es de numeritos a veces son textos entonces yo tengo que pensar en todo eso ¿sí? generalmente este trabajo lo hace se hace asistido ¿verdad? es un equipo de personas en el que se dedica a configurar el sistema para que funcione tipo de datos cómo se desagrega y cómo se agrega si se suma o se promedia cuando se hace agregación si hay algunas validaciones ¿ok? por ejemplo hay cosas que no se pueden aplicar a mayores de edad o menores de edad o cosas que no se aplican a mujeres o cosas que no se aplican a hombres así ¿verdad? ¿y qué niveles de agregación podemos tener? cuando tenemos grupos de datos como hemos visto ¿verdad? para el programa de salud infantil pues son dos cosas que queremos tener nutrición y inmunización ah bueno y para inmunización ¿qué elementos de datos incluyo? ah pues todo lo que son vacunas y para nutrición los micronutrientes ¿con qué periodicidad lo voy a hacer? también yo ahí digo ah yo quiero que estos datos se capturen semanalmente quincenalmente mensualmente así me dedico a hacer eso y qué cosas están relacionadas con qué otras también y bueno por supuesto ¿en qué nivel se captura? porque tú puedes tener datos que se capturan a nivel local en establecimientos o a otro nivel ¿sí? y simplemente te interesa solamente el consolidado a nivel departamental pues que alguien te hace el palote por algún lado y solamente lo metes en el sistema a nivel departamental lo normal es que todo se aplique a nivel local ¿ok? porque generalmente uno quiere llegar al si fuera posible incluso al individuo ¿verdad? pero por lo menos a nivel de establecimiento ¿ok? el paso número cuatro es cómo se agrupan esos datos en este momento pues vimos un ejemplito ¿verdad? normalmente uno va a definir esos elementos de datos que van a componer ese programa mío entonces yo voy a agarrar el elemento de datos por ejemplo este es un ejemplito de desnutrición infantil para menores de un año y de nutrición infantil para menores de cinco años y eso lo voy a agrupar en un grupo que se llama nutrición infantil luego tengo atención prenatal la primera cita hasta la cuarta cita y todo eso lo voy a agrupar en el grupo de atención prenatal y para parto y por perio partos humanizados es un ejemplito y todo eso lo puedo hacer un conjunto de grupos así es como se denomina dentro de DGIS2 y lo puedo llamar que es el programa materno infantil entonces al final cuando yo hago un formulario para el programa materno infantil puedo presentar la pantalla donde yo puedo meter los datos desagregados por las dimensiones que yo quiera para cada uno de estos elementos de datos y finalmente voy a poder tener un dashboard precioso maravilloso del programa materno infantil ok voy a necesitar definir indicadores normalmente denominador numerador siempre algunas fórmulas que pueden ser un poquito más distintas verdad o más complicadas y que factor va a tener normalmente se divide por 100 se divide por 1000 y las validaciones que se pueden hacer de los datos que estoy capturando solo les cuento que existen las validaciones no les voy a enseñar cómo se hacen pero no no es muy importante y voy a definir cómo se capturan los datos en el paso número 6 DGIS2 permite muchos muchos tipos de captura los formularios web como ese que acabamos de ver que ya estaba rellenado pero si el mes acaba de empezar tú puedes aparece en blanco otra cosa muy buena es que han desarrollado una aplicación para Android buenísima en la que uno puede escribir sin tener internet y después ella sincroniza igual que la ficha familiar también te permite tener una pasarela por SMS este sistema estaba hecho para lugares donde verdaderamente la conexión era terrible terrible entonces si se acuerdan los celulares empezaron a tener internet a partir de conexiones 3G pero en muchos países eso no es posible y a puro SMS se pueden meter datos incluso por supuesto yo puedo llevar la hoja de cálculo y preparar una cosa para que meter los datos directos pero lo ideal es hacer integración con otros sistemas y DGIS2 tiene las pasarelas ya listas para eso también hay una herramienta muy buena a DGIS2 se ha puesto tan de moda hace unos años que la gente empezó a decir que se quería usar como para expediente clínico electrónico y demás y la gente de DGIS2 dijo no, no, no suave no se confunden que eso es otra cosa pero si ustedes tienen un programa que necesita hacer un seguimiento de casos individuales que siempre pasa bueno pues entonces se inventaron un módulo que se llama tracker para que tú puedas ver esos casos individuales darles cierto seguimiento y que los datos de esos sistemas individualizados puedan ser importados de manera agregada para que no tengas que rellenar ya los consolidados que vimos a nivel de formulario ok el ejemplo que vi les pongo la flechita que es un formulario web y a lo que vamos a lo que queremos llegar presentar y analizar la información ok al final de cuentas lo que yo quiero es tener tablas dinámicas que sean fáciles de usar presentar grafiquitos bonitos con porcentajes en este caso un pastelito los mapas que a cualquiera le fascinan verdad no me van a dejar mentir lo más plantoso del mundo para la hora de presentar un reporte como este es tener un mapita donde yo vea todos los establecimientos con chibolitas y el color que me indique si está más fregado o menos fregado y toda la cosa y si puedo poner los establecimientos y también colorear los departamentos mejor ya y si eso lo puedo exportar a pdf y mandárselo a fulanito excelente ok de eso se trata la tarea de hecho que vamos a hacer y eso se hace con los tableros de mando tener un solo lugar donde ponemos toda esa información que es relevante para tomar decisiones lo más importante es que esos tableros de mando sean muy flexibles ok que yo pueda poner filtros a todas las gráficas de un solo a todas las gráficas de un solo ya por ejemplo yo tengo un tablero preparado para el año pasado pero de repente me interesa cambiar los datos y comparar ese tablero del año pasado con el año anterior y ver a un lado cada uno y poder hacer eso de manera muy rápida ¿verdad? y bueno la verdad como conclusión es fundamental si en una institución no se tiene una herramienta como esta ya está fuera de la onda no está en la jugada honestamente no es fácil tenerla ¿verdad? y sobre todo no es fácil que aún teniéndola se estén tomando decisiones como les contaba anteriormente adecuadas ¿verdad? oportunas en base a los datos porque hay problemas de confiabilidad de completitud etcétera etcétera y de todo pero la verdad es que mínimo mínimo ustedes si alguna vez tienen que asumir este tipo de responsabilidades lo primero que tienen que establecer es no, no, no yo como gobierno ¿qué herramientas tengo para poder hacer mi trabajo como tomador tomadora de decisiones? necesitan una herramienta como esta y no solamente para ver datos de salud sino datos de funcionamiento del establecimiento de la institución que esté en sus manos ¿sí? en todo momento nada de que no, sí necesito el dato de cuántos doctores están atendiendo en la consulta externa periquito ¿y cuántos hay? por favor no ustedes necesitan tener eso en tiempo real ¿sí? o por lo menos deberían dar pasos hacia ello que no siempre es fácil los elementos fundamentales son las tablas pivoto tablas dinámicas ¿ok? vamos a necesitar escoger los elementos de datos o los indicadores si están agrupados en sets también y establecer en qué periodo en qué unidad organizacional si es nivel local nivel departamental nivel nacional etcétera y cómo se clasifican o cómo están categorizados ¿ok? lo vamos a ver ahorita voy a diseñar qué va a estar en las filas qué va a estar en las columnas voy a activar totales subtotales voy a poner leyendas para poner bonitos colores etcétera o sea para que las mismas celdas de la tabla se pinten de color si se está acercando o alejando de la meta que yo mismo establecí ¿ok? esas son las tablas pivote con las gráficas no hay mucho que decirles pero siempre es de honor ponerlo ¿verdad? vamos a necesitar establecer qué serie de datos vamos a usar cómo vamos a filtrar por años por lugares etcétera y en función de la gráfica pues tiene eje que eso no obviamente porque un pastel no tiene eje X el eje X generalmente se usa a una evolución de tiempo siempre ¿ok? por años por meses etcétera todas las opciones por supuesto van a tener que cambiar en función del tipo de gráfica que yo decida usar si voy a acumular si voy a hacer promediado si voy a hacer sumatorias de los datos cuando estoy agregando a nivel nacional por ejemplo puedo establecer qué tendencias tengo activar fácilmente la línea de tendencia lo vamos a ver ahorita y de manera también bastante fácil algo que no suele ser nada fácil de hacer ni con Excel ni con Calc ni nada es tener gráficas con muchos ejes ¿ok? hasta cuatro te permite tener sobre todo cuando los datos que estoy presentando en la misma gráfica tienen dimensiones muy diferentes ¿ok? pero yo quiero poder comparar entre ellos y por último bueno pues con los mapas los mapas están divididos en capas ya lo vamos a ver ahorita y vamos a definir qué polígonos que generalmente son los municipios los departamentos ¿verdad? todo esto por supuesto se tiene que crear en la herramienta de información geográfica y luego se importan en el registros a esto a la semana 18 se me olvidó quitarlo no tenemos 18 semanas tenemos 5 ya se lo quito de la presentación que la rehusé y bueno pues definir los puntos geográficos eso cuesta mucho ¿dónde están los establecimientos efectivamente? ¿verdad? a veces no se mantienen suficientemente actualizados esa ubicación geográfica que latitud y longitud ¿ok? y por supuesto pues hay que definir en los mapas que vamos a mostrar lo vamos a hacer ahorita en la práctica así que vamos allá no quiero comerme la media hora que nos queda sin hacer un ejemplo completo ¿ok? y lo vamos a lograr ya van a ver que sí muy bien ¿cómo se ve un tablero de mandos en TX2? me imagino que algunos incluso ya entraron adelante yo no puedo ver la pantalla solo me sale el mensaje Carlos Juan Martín Pérez ha empezado la función de compartir pantallas pero no veo la pantalla solo veo una pantalla negra tengo nada más mandé la invitación no igual ¿ahora se ve? ahorita sí gracias gracias por avisarme porque no me había dado cuenta lo siento ¿desde cuándo no ven la pantalla? teníamos como cuatro minutos ah bueno no mucho menos mal bueno de la presentación lo que yo les he contado en realidad es simplemente están así los puntitos en la presentación lo importante es ahora menos mal que me han avisado gracias gracias y disculpen la molestia bueno lo que estamos viendo aquí es un tablero de mandos con un montón de cosas tenemos gráficas de columnas tenemos mapitas es un tablero de mandos hecho para cuidado prenatal ¿ve? atención prenatal y tenemos cosas que uno dice puchica si yo tuviera esto sería impresionante ¿verdad? definitivamente eso es lo que a lo que debemos aspirar como les he contado previamente entonces vamos a hacer un ejemplo y ustedes van a hacer exactamente eso mismo con su propio enunciado ¿ok? y van a ver que crear un tablero como este no es la gran babosada solamente hay que hacer las cosas pasito a pasito ¿ok? muy bien yo me he hecho un ejercicio un poquito más complicado un poquito más para explicarles algunas cositas más al enunciado que yo les he compartido a cada uno de ustedes en la en el muro del Moodle ¿ok? entonces a mí me dicen que tengo que trabajar sobre los establecimientos que están en el municipio de Freetown que es la capital de Sierra Leona ¿ok? y bueno Freetown está en el departamento Western Area y lo que queremos es crear un tablero de mando sobre atención prenatal todo esto se habla de paja bla 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 muy bien muy bonito vamos al grano lo primero que quiero es crear una tabla dinámica ¿ok? con estas características vamos a irlo haciendo solo lo leo y me lo voy a poner en la otra pantalla para no estorbar ¿ok? me dice que quieren hacer una tabla dinámica para los datos del grupo atención prenatal que se abrevia ANC y el dato específicamente que quiero presentar en la tabla dinámica es la primera visita de atención prenatal ¿ok? la tabla tiene que tener como dimensiones de filas 12 meses del 2022 tiene que estar dividida en los 12 meses del 2022 y también quiero desagregarlos por la categoría del establecimiento en este caso estamos hablando de los puestos de atención materno infantil los puestos de atención de salud que son comunidades de salud del nivel básico y las clínicas que son siempre primer nivel de atención pero un nivel un poco mayor ¿ok? y me dice que las columnas lo que quieren es el nivel local que corresponde al municipio ¿ok? quieren ver en las columnas cada uno de los establecimientos el nombre de cada uno de los establecimientos y que también divida cuáles de esos establecimientos o de las atenciones que se dan en establecimientos son intramurales y extramurales ¿ok? y por último pues que se muestren los datos en la tabla eso es lo que me pide el ejercicio hacer en el caso de cada uno de ustedes pues tienen que hacer algo muy similar a eso pero en otro municipio y con otro dato cada uno tiene un dato diferente muy bien pues lo voy a ir haciendo ¿cómo se hace eso? este es el tablero pero yo en este caso lo que le estoy pidiendo es hacer un elemento de ese tablero ¿ok? para hacer un elemento de ese tablero voy a abrir una funcioncita que se llama visualizador de datos este icono verde ¿ok? visualizador de datos va a quedar grabado tampoco se aflijan mucho así que solo si yo de repente me robotizo o pierden la imagen ahí sí me gritan para que puedan después repetir esto con facilidad en el visualizador de datos yo voy a definir qué tipo de visualización quiero y esos datos que me han pedido que haga ¿ok? lo primero es que me han pedido una tabla dinámica entonces voy a darle aquí a la esquina superior izquierda y voy a seleccionar tabla dinámica ¿ya? por ahora no se está pintando nada porque no he seleccionado nada a ver ¿ok? pero me decían en el enunciado me decía me estaba dando la instrucción específica como quería presentarlo en las dimensiones de las columnas colocará en primer lugar como unidad organizacional el nivel local que corresponde a su municipio ¿ok? lo primero que tiene que aparecer aquí en la columna es la unidad organizativa el nivel local ¿ok? lo muevo para acá como ven aquí todo va a ser lo agarro de un lado lo pongo en el otro facilísimo y le voy a dar clic para abrirlo y me dice quiero que usted seleccione su unidad organizativa que era Freetown ¿ok? el nivel de establecimientos de Freetown no todo el país entonces lo que voy a hacer es desmarcar esta parte de aquí de usuario de unidad organizativa porque eso es lo que hace seleccionar todo el país porque yo mi usuario y el de ustedes que es el mismo está asociado al nivel nacional ¿ok? y le digo no, no, no yo lo que quiero es el nivel local de Freetown entonces voy a marcar únicamente esto tiene que quedar todo vacío y únicamente voy a marcar Freetown ¿ok? cuando le marco aquí tiene el chequecito Freetown me sale una rayita no me sale el cheque completo quiere decir que obviamente Freetown está dentro de Western Area y Western Area o la área del oeste está dentro de Sierra Leona pero lo que me interesa que sea solo el chequecito sea Freetown mi municipio y el nivel local el nivel local es Facility ¿ok? así tiene que quedar ustedes van a seleccionar otro municipio pero siempre van a tener que poner el nivel de Facility y actualizar todavía no pinta nada porque no he seleccionado qué datos quiero ver ok luego dice que además de elegir el nivel del establecimiento también quiere que pongamos en las columnas la categoría de atención intramural o extramural y como pueden ver eso está aquí en tus dimensiones algo muy importante es que ustedes pueden ver que tienen un puntito azul eso significa que hay datos de esas dimensiones no de todo tenemos datos o no de todo lo tenemos desagregados hasta ese punto en este caso sí yo tengo rural urbano Fixed Outreach ¿ok? así que voy a agarrar Fixed Outreach y lo voy a poner aquí detrás ¿qué quiero mostrar de esa categorización? solamente atención intramural o solo atención extramural las dos entonces puedo utilizar la flechita que tiene doble flecha y eso automáticamente traslada los dos elementos a los elementos seleccionados pero yo puedo seleccionar uno u otro ¿ok? pero quiero los dos esto significa todos le doy a actualizar muy bien y por último los datos solicitados ¿ok? vamos a ver quiero ver que voy a poner en filas ah bueno en filas me decía que quería perdón porque el periodo ¿qué periodo tengo en filas? me dijo que quería los 12 meses de 2022 aquí tengo periodos relativos y periodos fijos ¿ok? pueden jugar con los dos aquí pueden ver que en periodos relativos no me sale los 12 meses del año anterior ¿ok? en años en años me sale el año pasado pero el año pasado está agregado no me sale desagregado entonces yo voy a tener que irme por periodo fijo y decirle que quiero el periodo mensual y le voy a decir que quiero el 2022 voy a quitar este de acá no lo necesito y voy a mover los 12 meses del 2022 ¿ok? yo he tenido que hacer eso porque a mí mi ejercicio me dice que quiere el periodo de los 12 meses del 2022 así que me fui por periodo fijo mensual año 2022 y agarré los 12 meses y los trasladé para acá muy bien ahora sí ya tenemos lo que quiero ver en columnas lo que quiero ver en filas pero también me dijo que quería ver por el tipo de facility type en filas en segundo lugar y no me dijo que quería todas quería solo algunas en particular voy a dejar afuera las clínicas privadas y los hospitales seleccioné con el control pulsé la tecla control para ir seleccionando varios al mismo tiempo pero también puedo ir haciéndolo de uno en uno ¿verdad? aquí aparecen los tres que quiero listo y por último los datos ya era hora ok hay muchos datos muchos elementos si ustedes si no ven como ven la barra es bastante larga si se ponen hacer scroll por acá ¿verdad? entonces yo les recomiendo que escriban por ejemplo en mi caso ANC 1 y ya él me filtró ANC first visit ok atención prenatal primera visita y lo muevo por acá y le doy actualizar ya me sale en el tabla dinámica ok lo más chistoso lo más bonito es que yo puedo jugar con esto si yo muevo alguna de las filas o columnas de orden las cosas se pueden ver de manera diferente por ejemplo si yo pongo primero location visit outreach y le doy actualizar van a ver las dos primeras columnas fix it ahora aquí hay una barra aquí abajo y abajo y después outreach ya por eso se llama dinámica porque puedo cambiar eso de manera bastante fácil lo voy a dejar como me habían dicho y por último los datos y actualizo me dice el ejercicio que active subtotales y subtotales ah muy bien ningún problema aquí en datos le voy a activar totales y subtotales tanto de fila como de columna así de sencillo y él me los va me los va a colorear por aquí entonces ya me está haciendo subtotales tanto por fila como por columna ok muy bien lo último que me dice el ejercicio es que una vez que ya lo tenga hecho la guarde con este nombre esto es muy importante para que luego pueda construir rápidamente el tablero ok entonces le doy aquí a fichero y le doy a guardar y le pongo el nombre que me dijeron en el ejercicio ok guardar tarda un minutito y se guarda listo frita una atención prenatal tabla pivote algo que les quiero contar una vez que ya se guarda aunque no es algo que vayamos a usar mucho bueno en este ejemplo no aquí está interpretaciones y detalles si se acuerdan cuando veíamos el etap que se podían poner comentarios acciones y demás todas las herramientas de salud en general tienen alguna manera de que yo pueda darle seguimiento a esa información que yo estoy presentando y en este caso se hace por medio de las interpretaciones y también resuelve un tema que siempre es parte del miedo a presentar los datos sobre todo al público es que la gente no va a saber interpretar adecuadamente los datos bueno pues escriba ahí que es lo que está viendo la gente y ya así nadie se va a inventar lo que no es ok muy bien tenemos el primer ejercicio hecho vieron que fue fácil ¿verdad? no fue la gran onda ahora vamos a hacer un par de gráficas ¿sí? muy bien 0 0 0 ¿qué tipo de beso te quiero? el primero que me están pidiendo es un beso por el tipo de límite y que se vuelve a escuchar como robotizado vale hola hola ¿me escuchan bien? sí gracias ok solo voy a seguir por esto de aquí de esta manera entonces necesito una gráfica de columna línea ok compuesta o sea que tenga una columna y una línea lo puedo hacer de dos maneras usando el tipo de columnas o el tipo de líneas ya van a ver por qué ok me voy a quedar con las columnas y lo que me dice es que necesito ver las series de datos de la primera visita y la segunda visita y que la segunda eventualmente si son una diferencia muy grande en la dimensión de los datos que se pongan un eje y diferente ok muy bien ¿qué es lo que necesito? bueno la unidad organizativa que debo colocar como filtro es el municipio ok ya está como filtro voy a hacer lo mismo que hice anteriormente unidad organizativa municipio listo y en categoría los 12 meses del 2022 de nuevo vaya chévere de nuevo voy a tener que hacerlo de esta manera y me lo llevo y este lo quito ¿y qué datos son los que quiero presentar? en las series de datos necesito primera visita y segunda visita ok aquí haría la búsqueda pero aquí afortunadamente para mí pues los tengo aquí no más selecciono las dos series de datos que necesito y me los llevo ¡pacham! así de fácil ahora me dijo que quería que uno fuera de línea y que el otro fuera de columna para que se vea más chivo ¿está bien? en opciones en series le voy a decir que la segunda visita me lo ponga como línea y aquí es donde uno decide si va a presentarlo en el eje 2 ¿ok? o sea que va a poner un eje Y en el lado derecho ¿listo? claro en este caso pues las dos los dos datos se parecen mucho y entonces los dos ejes pues tienen prácticamente la misma dimensión pero si fueran datos muy diferentes sería presentado de otra manera igual aquí pueden jugar con otras cosas por ejemplo la línea de tendencia vamos a poner una línea de tendencia tipo polinomial y entonces para cada una de las series hace una línea de tendencia así de sencillo con dos patadas muy bien ya terminé con el primer ejercicio pero el primero no el segundo la gráfica 1 entonces las voy a guardar y le pongo el nombre que me han pedido muy bien la segunda gráfica es un pastelito en este caso es más fácil porque solamente tiene un filtro y una serie ¿ok? de hecho ni siquiera voy a quitar estas cosas simplemente voy a cambiar el tipo me voy a ir al pastel todavía sigue pintado porque no le he dado a actualizar ¿ok? pero si ya cambió aquí que ya solamente tiene filtros y series me dice que la serie que necesita el nivel del establecimiento de municipio ¿ok? nivel establecimiento del municipio ok entonces tengo que mover la unidad organizativa a la serie y necesito seleccionar nivel de Facility de mi municipio como ya lo tenía seleccionado de la otra pues así se queda hoy si la va a repintar ahora ¿qué periodo? sigue los 12 meses ¿está bien? entonces este periodo me sirve perfecto ¿y qué datos? me pide solamente la primera visita no las dos aquí está haciendo la suma ¿ok? entonces voy a quitar este elemento solo quiero la primera visita listo ahora sí ya está la suma de los 12 meses para la primera visita dividido cada sector por cada uno de los establecimientos de Freetown ¿ok? ahora esto lo voy a guardar como no le voy a poner el mismo nombre ¿verdad? mucho cuidado si están reutilizando cosas lo que quiero es la gráfica 2 ¿ok? guardar como gráfica 2 listo muy bien ahora último ejercicio y ya terminamos un mapa bueno el último sería hacer el tablero el tercer punto hacer un mapa ¿cómo vamos de tiempo? bien quedan 5 minutos suficiente es tan fácil que en 5 minutos lo vamos a terminar imagínense necesito hacer un mapa que tenga dos capas de tipo temático aparte del fondo que es el país ¿ok? sería tan chivo tener información de El Salvador para esto pero tan chivo ¿verdad? no andar aquí jugando con Sierra Leona sino con datos nuestros en fin soñemos le he dado nuevo y me voy a ir aquí voy a hacérmelo como mapa acá mejor está por acá mapas ¿ok? es otra aplicación diferente que se llama mapas es que uno puede convertir un gráfico con los resultados en mapa pero es más fácil hacerlo de nuevo tarda un poquito en cargarse un poquito muy bien el ejercicio el ejercicio nos dice el fondo la capa inferior por defecto esta es la capa inferior por defecto ustedes pueden ver que pueden poner capas así tipo Google ¿verdad? pero para que no quede muy abigarrado pues le voy a poner la básica ¿ok? Sierra Leona está aquí en la parte occidental de África ¿sí? y me dicen me dice el ejercicio va a tener dos capas de tipo temático ¿sí? muy bien voy a agregar una capa de tipo temático aquí tiene muchas pueden jugar con ellas le voy a dar capa de tipo temático y en ambas capas vamos a utilizar el mismo indicador ¿ok? para no complicarnos la vida el indicador se llama ANC1 coverage y el periodo va a ser el año pasado en este caso si me va a servir un periodo relativo entonces va a ser un indicador de ANC y el primero ANC1 coverage ¿qué periodo? ¿los últimos 12 meses? no el año pasado entonces está por aquí abajo el año pasado muy bien y me dice que la capa intermedia que es la que voy a hacer ahorita voy a seleccionar el departamento y el nivel es el municipal ¿ok? unidad organizativa igual que hice antes voy a seleccionar en este caso voy a hacer seleccionar el departamento que es un escenario en mi caso y el nivel el municipal porque quiero que me pinte de colores cada municipio ¿ok? entonces voy a quitar distrital o departamental y voy a poner shift home ¿ok? muy bien ya está yo tengo la capa hecha resulta que mi departamento es muy aburrido porque solo tiene dos municipios ¿ok? Freetown propiamente la capital y el área rural de Freetown así que manda huevo pero bueno ya tengo que el municipio categorizado para la cobertura de la primera cita de atención prenatal que a Freetown la capital le va súper bien que chivo ¿verdad? las capitales siempre súper genial entre 90 y 120 y en cambio en el área rural de Freetown no tengo ni datos inválido dice aquí pues bueno así son mis datos ni modo esa es la primera capa la segunda capa me dice que también es temática solamente que va a ser del mismo indicador ¿ok? mismo indicador del periodo de nuevo el año pasado pero hay una diferencia con las unidades organizativas la capa superior la que va a quedar por encima de todas quiere los datos por establecimiento del municipio y para ello debo seleccionar Freetown y el nivel local Facility ¿ok? hagámoslo como dice aquí voy a abrir el departamento voy a seleccionar Freetown voy a quitar el nivel distrital y voy a poner el nivel de Facility que es el nivel local al hacer eso ya me sale cada establecimiento con sus datos ¿ok? si lo veo un poco más grande pues se ve más chivo ese es el mapa que me han pedido que yo haga y ustedes tienen que hacer un mapa parecidito ¿ok? entonces como ven tengo tres capas la base que la dejé sencilla la capa intermedia que es los municipios de mi departamento y la capa superior que son los establecimientos ahora lo tengo que guardar por favor no se olviden de guardar con el nombre que corresponde lo doy guardar y listo Ingeniero una pregunta si, si adelante para fines de la tarea solo con el hecho de hacer eso de guardar la tarea está entregada no hay que descargar nada y subir nada yo voy a entrar a la plataforma y voy a ver que cada uno de ustedes haya hecho su tablero con los componentes así como estamos o sea se revisa dentro del programa en la plataforma ok ok si por ahorita ya tengo todos los elementos ya tengo los cuatro elementos ok ahora lo último que tengo que hacer es irme al tablero entonces voy a buscar aquí no está el tablerito tablero aquí está y que es lo que tengo que hacer fácil fácil voy a crear un nuevo tablero me dice el ejercicio que al tablero lo llama free town atención prenatal está bien aquí hay muchos ya preparados verdad por si quieren ver diferentes cosas pero lo que voy a hacer yo ahorita es ponerle aquí con el más crear un nuevo tablero que tablero como se va a llamar free town atención prenatal ok y que objetos quiero agregar pues los voy a buscar acá como todos los he llamado free town ven que chivo ya los encontró les voy a dar aquí o aquí insertar ok uno otro otro y otro él los ha ido poniendo por aquí de abajo pero lo que yo voy a hacer es moverlo porque si no queda muy feo y él los va a intentar ajustar lo mejor que pueda ya muevelo aquí por fin que quede ahí bien y bonito y guardar cambios si gustan mira se quedó ahí se movió no importa así que quede bueno no no me gusta que quede feo maniático yo que quede ordenado porfis ahí ahora sí yo le voy a poner un la estrellita si gustan le pueden poner a los suyos también la estrellita cuando le ponemos la estrellita se pone en el principio de la lista ok ya terminé la tarea eso es todo así de sencillo lo que les quiero enseñar es lo de los filtros estos para todas las gráficas porque está bonito si se fijan aquí donde pone añadir filtro yo puedo cambiarlo entonces por ejemplo digo ah periodo le voy a decir que no que sean los meses de este año no todo no son los meses de este año al hacer eso todas las gráficas automáticamente quitan el filtro que yo le puse o la dimensión temporal que yo le puse y le ponen los datos de este año automáticamente a todos y aquí puedo eso eliminarlo y agregar otros diferentes de un solo pelotazo eso es lo más chivo que tiene este tipo de herramientas ok ¿cómo lo vieron? super chivo está bonito ¿verdad? genial ingeniero la verdad es que disminuiría un montón de trabajo ah no interesante el trabajo es meter los datos hacer la gráfica es fácil pero meter los datos cuesta mucho ¿todo bien? voy a dejar de compartir para que platiquemos un momentito hoy sí ya los escucho bien entonces ¿tienen alguna duda? ¿les queda alguna alguna inquietud con lo que han visto? yo ingeniero ¿no? ¿todo bien? yo ah yo dígame es que fíjense que yo intenté entrar y le puse la contraseña y el ¿cómo se llama? y el usuario y me sale que hay error a ver enseña comparta la pantalla vamos a ver por si a alguien más le pasa ahorita voy a ver voy a ver si ustedes pueden mirar si pueden el ingeniero puede repetir el usuario y la contraseña sí se lo voy a escribir ¿vale? de todas maneras está en la en la página de del Moodle ajá es que de ahí la tomo yo y no sé si pero no vaya se las voy a poner en el chat también para que la tengan de cualquier cosa primero el usuario el usuario es VES ok y la contraseña ya se la copio así arroba U33S numeral DH1S2 tengan mucho cuidado con el paréntesis no agarren el paréntesis ok y preve ahora Pati a ver si le funciona y ahorita Janet adelante fíjese que no sé si es que me salté un paso ingeniero pero me da error no me parece abajo las las gráficas ni nada a ver enseña comparta la pantalla si puede compartir le sale ahí para compartir lo que sucede es que estoy en la compu haciendo el ejercicio y aquí en el teléfono en la sesión que raro debería si le debería funcionar alguien más tiene ese mismo problema a mí me está cargando ahorita pero tal vez me funciona porque yo ponía el paréntesis en el link porque a mí me está pasando lo mismo pero en el link este no le no le den abrir de un solo en el ahí aparece como dos butas ten en arriba porque a mí en la otra no me acepta la contraseña y en la primera sí ah que raro espérenme vamos a ver puede ser puede ser que tenga algún error en el link de abajo suavecito ya vamos a ver ahorita mismo lo reviso yo sí ya puedo entrar el paréntesis creo el mal que está ah vale chévere gracias sí ahí se ve ya que ya está viendo el visualizador tiene un montón de cosas ahí seleccionadas pero voy a voy a revisar esto que me ha compartido la compañera no vaya a ser que tenga algo malo un segundito que revise ok el link de arriba efectivamente está bueno voy a ver el link de abajo sí bueno aquí tiene aquí un espacio que se lo voy a quitar para que no dé problemas también el de abajo no me agarra pero el de arriba sí puedo entrar con facilidad sin problemas vale es que el de abajo es una en realidad él como como pone de his2 automáticamente le mete ok ya estoy haciendo un pequeño cambio a ver si así nos funciona voy a compartirle para que veamos para que veamos ese es el que no le funciona ¿verdad? ingeniero sí lo que pasa ese lo que pasa es que se viene a a otro lado porque había hay otro es que Moodle tiene una cosa bien chistosa que si encuentra un nombre que sea igual a una dirección como aquí ven que puse de his2 esta dirección de his2 entonces él agarra esto y se va como si fuera esto lo hace él solito yo ni siquiera lo echo yo y este es de his2 pero de donde se puede descargar la aplicación y para que vean donde está entonces tiene que utilizar este acceso a la plataforma de his2 el que pone aquí url ya no esto si le pulsan aquí arribita ahí si se abre la plataforma que corresponde aquí haga clic en el enlace http de his y ahí si se abre la plataforma de acuerdo si alguien tiene algún inconveniente o cualquier cosa no dejen de escribirme verdad por favor si no podemos practicar con con los datos que puso en mi tarea está la mía también vaya cada quien haga la suya si alguna si le salen cosas raras por ejemplo que no se pintan todas las columnas o que le falta algún dato eso es normal porque no hay datos de todo ya por eso no se preocupen lo importante es que hagan el intento de hacer una tabla pivote con más o menos con lo que se pide verdad las gráficas si aunque no se vean así chivas como estas que si tenía bastante datos si ok listo bueno pues que tengan feliz noche y cualquier cosita me me avisan de acuerdo gracias gracias felicitaciones 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 salud chau chau chau